Hola muy buenas de todos y todas estamos una vez más en directo y esta vez le toca el turno a un clásico entre clásicos que es nada más y nada menos que The Secret of Monkey Island, el primero de todos en su versión de scoom, o sea la versión original, vamos a jugar. Y nada, quería comentar antes de empezar, hemos estado unos días ausentes, he estado con problemas de estómago, para los más nuevos, que sois muchos últimamente, tengo piedras en la vesícula y por lo general no me pasa nada, pero hay veces, ya hacía meses que no me pasaba, que me dan unos ataques de acidez que son bestiales y se me quitan las ganas de todo. Resumiendo, básicamente he pasado unos dos días de mierda, literalmente, y no, por eso no hemos tenido directo, o sea, podía haber hecho pero no estaría de un humor correcto para hacer un directo y de hecho mira, paso y lo hemos dejado pasar hasta hoy, por eso hemos tenido dos días de retraso realmente. Pero bueno, hoy empezamos. Ya sabéis, la versión original con el sonido original de Roland MT-32, que he estado buscando la forma de emularlo gracias a Arulan, para que sea el sonido lo más fiel posible al original, a las tarjetas originales. Así que nada, no sé si lo acabaremos esta noche, yo imagino que sí, pero puede que no, porque quiero revivir todas esas situaciones, todos esos momentos, todas esas conversaciones graciosas que tiene el juego, y como ya digo, jugamos a su versión original. ¿Por qué? Os lo preguntaréis, ¿no? Porque la versión remasterizada, como ya he comentado en alguna ocasión, me parece horrible, horrible el diseño artístico y no lo aguanto. Lo único que me gusta es el doblaje, que el doblaje es un añadido bastante bueno, pero el diseño artístico y el menú radial es algo que me chafa el juego totalmente, y por eso he decidido darle una oportunidad original. Así que nada, ya sabéis, cuatro horitas de directo aproximadamente, así que preparando esas manitas arriba y compartid el vídeo si os gusta, que ayuda un montón. Y algo para picar y algo para comer, que esto empieza. Espero que haya regulado bien el sonido, ahora me contaréis. Si no, os da un poco más, yo tengo que... ¿Estoy escuchándolo yo también? ¿Debería escucharse bien, por eso? Yo creo que sí. ¿Alguna me diréis? ¿Como le está sonando la música? ¿Mi volumen? ¿El sonido original de Punky Island? Final Fantasy, continuamos mañana por la tarde. Bueno, muy buenas a todos, que somos más de 80 personas. Muchísimas gracias, una noche más. ¿Qué tal, Master Roman? Ahí empieza. Creo que lo voy a subir un poco ahora. ¿Qué tal, Master Roman? ¿Qué tal, Master Roman? ¿Qué tal, Master Roman? No hemos puesto ningún filtro ni hemos puesto nada, todo lo más fiel al original posible. ¿Dónde dijiste poder encontrar los piratas jefes? No sé si prefieres que lo lea yo o prefieres leerlo vosotros, porque a lo mejor si lo leo quita un poco la gracia, pero la verdad es que es un juego con bastante diálogo. El juego trata sobre un pringado literalmente que lo que busca hacer es que se quiere convertir en pirata. Creo que es el máximo que se puede subir. Hay algunas zonas que no tienen música, no os extrañéis por eso. Este es el sistema original, en la remasterización cambiaron por un menú radial y se podía pasar al original, pero en la versión al menos PAL España, cuando pasabas al formato original este, se ponía todo el juego en inglés. Por eso he optado al final por la versión original, porque en verdad tengo la remasterización. ¿Usarás un ratón de bola también? No, ratón de bola no usamos. Relegida a la gobernadora Marley. Cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Me encanta. Esto significa que si funciona y os gusta el tema de las aventuras gráficas, pues obviamente llegarán más aventuras gráficas al canal. Eso por supuesto. Por supuesto, el gran clan de los gatos, sí, se paga una forma de colocar lo que es un iguario. Mi nombre es del grupo que se produce, ya no lo que tiene en la serie. Lo que es un lugar que se puede hacer es el lugar de menos que a veces no lo que vende. Gracias a ti. Gracias, por supuesto. Está bien. Está bien. Gracias, yo sé que me gustó mucho. Quiero saber que eres un pirata y hacer lo que pueda haber. Es como una parte diferente que se ha hecho el plan de descubrir que se despegara con las cartas de entonces la de las fiesta. Os habéis listo de cosas que te tenemos que hacer por el cual no te haré. Justo. Podrás hablar con una base de piratas y que estaríamos con la corta. ¡Sí, se vea! Vamos, tenemos que hablar con los piratas importantes. ¡Adiós, no puedes buscarla con las espacias para traer los cuantos tanques significativos! ¡Explazamos, no perdamos! ¡Adiós, no os decía! ¡Da opuesto! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! Es el nombre más estúpido que he oído. Como curiosidad, para los que no lo sepan, se llama Guy Bruce porque trabajaban con una extensión en su momento que se llamaba Punto Bruce y cuando no sabían el nombre del personaje, se llamaban Guy Punto Bruce y dijeron, hostia, pues queda bien, no, Guy Bruce. Y el tribut no me acuerdo por cuál era, ¿eh? Sí, es bastante estúpido, ¿verdad? Estaban presenciando a uno de los reyes del boom de las aventuras gráficas antes de que se extinguieran, ¿no? Aunque ahora parece que hay un resurgimiento que es bastante bueno. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Yo soy bienvenido por allá. Puedes庶ardar a la canal. ¿Dónde vas o no destacarisco bien? Pero pero no mostrast biliyor, pues sólo knowing que podamos suffered. ¿Divírtate en Melee Island Temes? ¿Divírtate en Melee Island Temes? Eso es lo que me hace mucha gracia. Esta es una curiosidad muy buena, ¿no? Que en su tiempo mucha gente nos hizo gracia. Que se pueda hablar con este pirata. ¿Ve? Ask me about Loom. Es un pirata que lo que hace... Lo único que le servía era hacer publicidad a Loom. Loom era otra aventura gráfica que había sacado LucasArts. Que juega con la música. Es una aventura gráfica un tanto rara, ¿no? No he jugado, pero no... No me acabo de gustar. ¿Ves? Y bien, cuéntame algo sobre Loom. Es la última obra maestra de cuentos de fantasía de Bram Moriarty de Lucasfilm. Pero si es una aventura extraordinaria relacionada con magia, ¿ves? Publicidad. Con alucinantes paisajes en 3D y alta resolución. Y sodificados efectos musicales y sonoros. Y lo que es más, la animación detallada. Los efectos especiales. Elegante control tipo point and click de personajes. Objetos y hechizos mágicos. ¡Llega antes que los demás! ¡Compra Loom hoy mismo! Jajajaja... Vaya publicidad más obvia. Es que es algo que me hace mucha gracia. Es que es algo que me hace mucha gracia. Loom aún así... No sé, no le vi el punto. Eso es brutal. No sin saber... No sé, no le vi el punto. Pero no me ya sabéis. No el problema es... No entiendo para qué sirve hablar con el perro, ¿sabes? ¿Ves? Y ya está. Estos son los piratas importantes, que son los que nos van a dar las tres pruebas. Pero antes, ya que ha salido el cocinero, vamos a conseguir varias cosas que se pueden coger ahora. Vale, esto es una gaviota que nos está jodiendo para coger el pescado. ¡Ay, que hijaputa! Ahora. Y vamos a usarlo para cocinarlo. Esto lo necesitaremos para más adelante. Luego tiene que conocerse el juego. La parte que más se me olvida es la parte final, la parte de la isla. Pero esta, la verdad, es que la tengo bastante fresca. ¿Qué quieres, muchacho? ¡Os voy a matar a todos! No sé para qué le digo eso, pero es algo que me ha hecho siempre mucha gracia. ¡Puedo aguantar diez minutos sin respirar! ¡Y es verdad, eh! ¡Y es verdad! ¡Puedo aguantar diez minutos sin respirar! ¡Sí! No, el Larry no me gusta. Es que los juegos de sierra los odio porque podías morir o usar un objeto con otra cosa que luego te hacía empezar el juego otra vez. Los juegos de sierra no me gustan nada. Mira que me los paso bien, pero son juegos que o usas guía o lo tienes jodido. Son pruebas que se acaban de inventar prácticamente sobre la marcha, ¿no? Haz de demostrar tu sabiduría en cada campo, dominio de la espada, robo y búsqueda de tesoros. Y volver con pruebas de que lo has logrado. ¿Y luego deberás ver Grog con nosotros? ¡Grog, Grog, Grog! ¿Soy una banda de puercos borrachos y malolientes? Me encantan las conversaciones. ¿Se para la música un momento y todo? Deberás ser pirata también. A propósito, ¿qué llegan a los Grog? Grog es una mezcla secreta que contiene uno o más de lo siguiente. Quero seno. Glicol propílico. Endulzantes artificiales. Ácido sulfúrico. Ron. Acetona. Tinte rojo número 2. Scoop. Grasa para ejes. Ácido para baterías. Y. O. Peroni. Como podrás imaginarte, es una de las sustancias más causiáticas y boráticas conocidas por la humanidad. La sustancia desintegra estas jarras y el dueño está perdiendo una fortuna reemplazándolas. Y. Obviamente es mentira. No se hace Grog así. Ni existe esa variante. Esto me acuerdo. No me acuerdo en qué país fue. Hubo una noticia de que se había puesto de moda entre los jóvenes beber Grog. Y pusieron esta receta. Esta misma receta. Con el tinte rojo número 2. Keroseno. Y toda esta mierda. Como si la gente de verdad preparara estos cócteles para bebérselos. Y te lo juro. No me acuerdo en qué de esto es. Pero es una noticia que fue real, eh. En la primera prueba tenemos que vencer a Sword Master. Que son las pruebas de pelea de insultos. ¿Cuál es una maldición de Monkey Island? Javier, ya veremos. Si veo que funciona y os gusta el tema de las aventuras gráficas. Pues poco a poco iremos jugando más. A mi me encantan. Las antiguas sobre todo. Las de Telltate no me gustan. Ojo. No pidáis aventuras gráficas de Telltate que no me gustan prácticamente ninguna. La única que me gustó fue The Wolf Among Us. Y... poco más. Vale. Tenemos que robar la mansión de la gobernadora. Que aquí está traducido como gobernador. Pero bueno. Es una traducción... De las primeras de los años noventa, noventa y uno... No. De todo y es que no me gustan. Aviar un servidor más maldito. Muchas veces que no me gustan por eso. En los últimos años y seguimos pintados por ejemplo en el lugar donde no están impresionados. Me gustan los niños. Ojo como me gustan los niños... Te dice que hay un tesoro enterrado en esta isla. Yo no voy a ir azagrear. No voy abeltar uno de mis hijos. No voy a utilizar su cambio de juego en la eslera. No voy a dejar la eslera. No lo voy a dejar. No voy a dejar los niños. Ese es el cero de regalos de mi hijo. Lo he jugado, pero nunca he acabado los Goblins. Siempre me ha parecido muy raro. Life is Strange me encanta, me parece un juegazo. Me encanta mucho. Dejanos con nuestro grog. Tal Carolina, Leonhard, Vic Messe... Jugarás a toda la saga de Monkey Island completa. He de decir que a partir del 4 para mi ya no existen. El Tales of Monkey Island tampoco, de Telltale, me parece una ofensa a la inteligencia. Y el 3 me gusta, aún es bueno. Aún está bastante bien. Me encanta esta música, ¿sabes? Me ha costado, he tenido que ir configurando, bajando unos plugins en concreto para que suene de esta forma. Claro que Monkey Island sonaba de muchas formas distintas. Depende del chip de sonido, que había muchos en aquella época. Que si hizo un Blaster, el Roland MT-32, si era la versión de Amiga, si era la versión de no sé qué. Depende de la versión, sonaba de una forma u otra. Esta es la de Roland MT, que es para mí la mejor y para mucha gente también. Me siento tan afortunado de que pudieras capturar mi barco y de que asesinarais a todos a gordo. ¿Pero qué? ¡Iérmete! ¡Los ladrones! Él ha sido un gran juego de Michigan. Cuando llegó a ustedes de nuevo, yo no quería contarle si me quedo, pero le digo. ...due de verdad. ¡Nosotros no me hagan tan feliz! Si, gana... ¡Tenemos que te llegara un nuevo pirate al pueblo! ¿Para qué? ¡Ay, un hospital! ¿Te gustaría saber qué? ¡Bueno! ¿Eso es cierto que si está cambiado la duda sobre ello? ¡Se ha gustado el juego! ¡El Indiana Jones, nos ha gustado mucho! Me ha recomendado tanta gente... ... pero no lo he llegado a jugar. ¡Es bueno que de aquí! ¡Meronas sufrir! ¡Bueno, sé que es un vehículo! ¡Pero, antes que de continuar para el pueblo, vamos a salir fuera a poder conseguir dinero! Así ahorramos un poco de tiempo. Es verdad, se podía hablar con el vigía. No me acuerdo qué decía. He oído que iban a dar un guateque por aquí. ¡Socorro! Casi me voy a hacer esto. ¡Llámame el tuerto! Grifandango está muy bien. Es el nombre más estúpido que haya habido jamás. El único que sea más ridículo es el tuerto. ¿Qué demonios pasa con Gabriel Stringwood? Nada, si quieres vencer a Patros. Si quieres ser un pirata, cambia de nombre. Prueba con algo como Barba Fatal. ¡Vaya! ¡Vaya, está muy bonita! Y ya hemos hecho la coña. ¡Es que me encanta esta mierda! Sí que hemos jugado. Claro que he jugado antes vídeo y DVD. Había que ir... ... a la carpa. Hay que ganar nuestro primer sueldo. Si, no... No hay resuelto. ¿Aaú? Si! Yo creo que en el año pasado... Esta izquierda. No me haces... No, 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 no. No, no, no. No es tan grande. ¿Aquí? Es que estoy teniendo nuestro dinero... Tengo que ganar nuestro primer sueldo... Sí, Leon. Persona, lo he empezado. He empezado a grabarlo. Tengo que meterme con la traducción. En un par de semanas, yo creo que empezaremos a subir Persona al canal. Estoy vendiendo estas maravillosas chaquetas. Esto es de Indiana Jones, ¿eh? Creo que era. Un reto de la muerte. De un momento, ¡un reto a la muerte! De una manera tan difícil de leerse. ¡Es imposible hasta leerlo! Y mira... ¿Pero no te cuesta el cañón? Aquí hay una persona que seaamas de malos. Se escuchan de crecer el cañón. Pero de forma con la sensación de lo mejor. Pero, no, ahorita tengo que meterse dentro del cañón... ¡Ojo, eh! Y te lanzaremos al otro lado de la habitación. Realmente no tiene peligro. ¿Y bien que dices…? ¿Cuánto me vais a pagar? ¿Qué te parecen 478 doblones? Vale, me parece bien. ¡Claro que tengo casco! ¡Qué clase de idiota crees que soy! ¡Claro que tengo casco! ¡Qué clase de idiota crees que soy! ¡Eso es la cazerola que hemos cogido! ¡Eso es la cazerola que hemos cogido! ¡Es el casco que vamos a usar! ¡Sí, una cazerola de casco! ¡Vaya, eso serviría de casco! ¡Claro! ¡Es perfecto! ¡Eco! 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 ¡Papapa! ¡Eco! 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 ¡Papapa! ¡Buenos 10 euros! Gracias por ver el video. ¿Quieres comprar un mapa legendario tesoro perdido de Melee Island? ¿Ves? Llevan ahí. Están compinchados, ¿eh? Solo existe uno. Solo existe uno, ¿eh? Me lo llevo. Es un regalo genial. Piérdete. Creo que me han timado. Esto no es un mapa. Más bien parecen clases de baile. Es baile el monkey. Fondo 234, izquierda 234, derecha 234, izquierda, derecha, fondo, derecha, izquierda, fondo. En verdad sí que es un mapa. O sea, esto en el bosque que hemos estado, si seguimos esto, llegamos al tesoro. Por eso... No sé. No sé si te lo sabes de memoria si hace falta el mapa o no, pero da igual porque el dinero está contado para eso. ¿Qué bonita rata? ¿Te gustan las ratas? ¿Ves? Esto es curioso porque el horario... Esto creo que es como en los anuncios, que siempre marca la misma hora y nunca pasa el tiempo. Creo que en el Timbleweed Park pasaba exactamente lo mismo. Juraría que pasa lo mismo, vaya. ¡Me encantan las ratas! Son unas criaturas muy inteligentes, no sé yo qué decirte. Más inteligentes que él. Bueno, en esas tiestras hay una historia que dice que unas ratas llegaron a tripular un barco desde la legendaria Monkey Island. No, así no era. De hecho, fueron un montón de monos. Increíble. Pero cierto. Muchas gracias, Verónica, por la donación. Joder, se agradece mucho todo el apoyo que estáis dando hoy, de verdad. No es mala idea, Osebuki. En los próximos Final Fantasy, poned el nombre de los personajes, aquellos que donáis. Lo voy a apuntar. Aquellos que estáis donando. Bueno, sale apuntado en mi historial de YouTube. Y para el próximo Final Fantasy, en el primero ya no podemos, pero para el próximo, pondremos nombres de aquellos que habéis hecho donaciones. Es una buena idea, me gusta, me gusta. No, pero no es malo. Nosotros en los mapas son de primera calidad, ¿no? Como el papel higiénico del payaso de la otra acera. Siempre se ríe cuando son mentiras. De hecho, estas son copias de las actas de la última reunión de la APA de Meleísla. No las puedo ni regalar. Eso es buenísimo. No, gracias, no, debo seguir mi camino o no, pero me llevaré unas y a cambio me das dos doblones. Y vaya que si te lo da, ¿eh? Vale, es justo. Estos personajes vuelven a salir más adelante, en el Monkey Island 2, si no recuerdo mal. Pero esta rata asustó al elefante. ¡Cabas que somos piratas! ¿Cómo es que estáis en esta esquina en vez de estar en un barco, saqueando, violando, ese tipo de cosas? ¿Qué tal, Daniel? ¿Sergio Sánchez? ¿Tocayo? Bueno, Sergio Sánchez, soy un alboricoque. Muchas gracias por esos 100 likes y a las 126 personas ya. Intentado formar un circo, pero solo tiene una rata. Pero es que cada vez que dice lo mentira, el otro se queda ahí como a punto de partirse la caja, ¿sabes? Podemos asustar a la rata. Es mi último aviso. Deja en paz a mi rata. Oye, tío. Frank, dile que pare. Y se escapó. ¿Esto ya me iba? Solo por joder, ¿sabes? A ver, aquí había... ¿Era por aquí? Sí, aquí era. ¡Losotros nos han hecho un ratito pero hemos estado...? ¡Va, están negras! ¡¿Quéumería está el ratito de goma con un ratito? ¡Ah, un ratito de goma con la pola en el centro! ¿A qué me gustaría servir? ¡Maldito, Gabi, gracias! ¡Maldito, Gabi! ¡Sí, Gabi, Gabi! ¡Pues nos has hecho buenas gracias! ¡Ah, gracias, Gabi! ¡Que me llamo Gabi Bruxe Trickwood! No, no, pero solo hay difícil, al menos. Si, por favor, te vas a caer. Eso es algo que te sigue y no quieres tener más que cualquier cosa. Eso es lo que tienes que intentar tener. ¿Que puedes ver que si me acerques en la casa? ¿Que no hay mas que quiera? Si no, no puede. ¿Que es la que quieres ver que se siente tan malo? Si se ha hecho que el lugar en la casa... No. He sido tan malo. ¿Que es lo que es que decida? Eh, no, el remaster no se ve como en el Team LeWitt Park. Los duelos de espada llegarán dentro de nada, Colombo. Llegarán, llegarán. Searius, Titan... Pero siento la culpabilidad de haber robado mi pollo. Tómalo. Quédatelo. ¿Por qué no lo quieres? ¿Acaso tiene la negra por un antiguo chido? Si ríe a la dolea. Ya! No, quiero dar la tristeza. No te preocupes. Si te propongo, tú eres claro que lo de la vida de la isla no me gusta. Qué malo no le quieres. Esas sonido sin culpa yo. Yo no te voy a salir. Tengo que decir nada. La vida debe de ser increíble. No lo he probado. El cristal es como así. ¡Llego y yo! Gracias, Daniel. Gracias, X. Gracias. A mí me gusta nada de nada. Siquiera así, no quiero en serio. El cristal es como así. ¿Qué tal, Yadou? Te veo en un viaje, un viaje muy largo. Te veo de capitán en un barco. ¡Bien! Veo... ¿Qué? ¿Qué ves? Veo un mono gigante. Te veo dentro del mono gigante. Eso es malo. ¡Maldita, Mmm! ¡Maldita, yadou! Lo he visto, Teo! No digo nada. ¡No sabéis, pero te habeas pensado que te pareció ahora! ¡No sabéis! ¡Pues qué tal! ¡Estamos en un lugar 전fato! ¡Me encanta este juego! ¡Me encanta poder revivirlo con vuestros! ¡Volta a esta gente, que somos 120 personas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No, vamos allá! ¿Tienes que sacarme de la vida? ¡Soy una víctima de la sociedad! Y no digamos de halitosis. ¡He leveado un poco en el Final Fantasy 1 para mañana, sí! Estamos a nivel 22. Podemos ir más directos. Vamos al callejón primero. Según pude correr a una persona en un callejón tan oscuro como este. Y a estas horas de la noche nadie lo vería. Y tiene razón, y tiene razón. Sí, y soy ese mismo al paradan a las personas que se acercan a otras escondidas. ¡Amerazando! Vaya, te vas a poner chulo, ¿eh? Tomaré nota de tu nombre. Ay, Bruce Trippu, todo un pirata. Es tan tonto que se dedica a darle su nombre a todo el mundo, tío. Es que es tontísimo, ¿sabes? Es el Serif. Ferster CineTube. Pero no hemos visto, ¿eh? Camaña del Serif. Echa que es parro de joven. Buenas, Eric Dravencrow. Gracias por estos directos en horario nocturno. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por acompañarme. Aquí no hay nada más. Esto, había una coña en el... No, aquí no era. Era en el Monkey Island 2, que aparecías en este callejón, creo. Abriendo esta puerta, puede ser. Creo que era en Monkey Island 2. Vale, vamos a comprar la espada, la pala. Y vamos a empezar nuestras fechorías. Coger pala. Nunca entendí por qué esta parte no tiene música, la verdad. La única parte del juego que no tiene nada. ¿Qué quieres? Preguntar sobre esta espada. ¿Y qué? Me lo quedo. Los 100 mejores doblones que hayas podido gastar. ¿Qué más quieres? Preguntar sobre esta pala. Me la quedo, dame. Es una inversión segura, Greve. Encontrarás 75 doblones bajo tierra enseguida. Pero recuerda dejarlo un poco parado debajo. Hijo de puta, el viejo, tío. Me vendría muy bien un caramelo de menta. Ni que lo digas. Toma uno. Por favor. Llévate el paquete entero. Te costará un doblón. Vale, y ahora estoy buscando a Sward Master para que nos guíe el camino para encontrarla. Todavía no sabemos luchar, pero bueno, ya que estamos aquí, que nos enseñe el camino. Imagino que podría caminar hasta allí. Otra vez más. Vuelvo enseguida. Y no toques nada. No, 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 no. ¿Ves? Y ahora sí que hay música, tío. No lo entiendo. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Anda que no, nos tirábamos horas y horas buscando secretos, probando objetos. Tarde mi vida en pasármelo por la primera vez. ¿Qué tal, Rioser? ¿No te has cambiado el avatar? Ya tienes que ir a hacer el de nuevo vídeo. ¡Veis! ¡No te has cambiado el avatar! ¡Pero lo que ha sido! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Aladín de Megadrive. No dicen ninguna tontería, ¿eh? Aladín era muy bueno. No descarto jugar ese tipo de juegos en un futuro. No lo descarto, ¿eh? Aunque es jodido, de pelotas. Ahí podemos morir mil y una veces. Y aquí estamos, delante del Warmaster. Ese masijo de píxeles que se vea al fondo con el que flipábamos mucho. Ya te dije que te fueras al cuerno. He venido de visita de negocios. Viene un muchacho a mi tienda. Venga ya, morumorado grullón. Buscarías cualquier excusa para venir a visitarme. ¡Sé un viejo verde! ¡Buenas, Hylorious! ¡Esto podrían seguir y todo ha dicho! ¡Y le hemos seguido! La cerveza acercarte al Warmaster sin permiso. Y yo no te lo he concedido. Me llamo Guybrus Tricot. ¡Prepárate para morir! No da como ser honesto. ¿Qué puntuación tuviste en las clases de sables del Capitán Smirk? Eh... ¿Puntuación? ¿Clases? No hubieras que han venido a retar el Warmaster de Bella Island. Posiblemente la mejor luchadora de espada de todo el Caribe. Sin una sola lección en el arte del esgrima. Ahora empezará. ¡Ahora empezará! ¿Qué tal Adri? El que sí que es posible que hagamos... No, Gothic 1... Es que los Gothic funcionan muy mal, ¿no? Tienen muchos bugs, muchas cosas, el sistema de combate... Eran juegos que me gustaban, pero no vamos a jugar a ningún Gothic. En cambio, el que sí que es posible que dentro de poco lo juguemos... Simplemente por echarnos una risa recordando... Es el Hercules de la Play. Estabamos mirando para emularlo. Yo creo que es una de las próximas cosillas que vamos a hacer. Simplemente por pura nostalgia. Que me vi hace poco la peli. Y me entraron ganas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto es muy bueno. ¡Alto! Tienes que pagar el peaje. ¿Qué tal, Tato Borja? Cabezeta... A un lado, duende. Soy un malvado pirata. El borracho del pueblo podría insultar mejor que tú. Incluso con la boca tapada. Insulto mejor que nadie. Cacho cachimolis insectidus aguaticos. Una vez tuve un perro más listo que tú. Toma esto y metelo en tu repertorio. No. Oh, porfa, déjame pasar. Parece el mariquita. No me gustan los mariquitas. Vamos a pagar el peaje. ¿Qué tal, Patrick? ¡Moyer! ¡Juanma! Unos pañales rositas con lunares. Un collar para un mono de tren. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el harén que creo. Estofado de pescado. Sí, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es George Lucas! Que en sus ratos libres es un troll. Ya no hay nada. Simplemente la primera vez. ¿Qué tal, Beliaru? Diego Jiménez. De Mega Drive no he traído nada al canal. No, no he traído nada. No, Mega Drive no he jugado. ¿Qué opinas de juegos como Pikmin o Lemmings? No son de mi estilo. ¿Podrías entrenar para ser mejor que el Swarmaster? Me encantan las estéticas. Me encantan las estéticas. Me encantan las estéticas. ¿Qué tal, Adori? ¿Qué tal? Vale, esto se podía saltar, pero lo vamos a dejar porque es buenísimo. Piojo, ¿qué tal, Adori? No es el mismo tiempo de la suerte. No sé si lo haces. No, no lo voy a dejar. No sé si lo haces. No sé si lo haces. No, no sé si lo haces. Pero no lo haces. que nos ha dejado en paro, no me queda más remedio. Necesito el dinero. Ya veo que esto requerirá unas medidas especiales. Solo quiero que sepas que no hago esto con todo el mundo. Es solo porque siento un vínculo especial por esos doblones de estudiante-mentor. Por eso me estoy excediendo. Voy a enfrentarte con la máquina. Qué cosa más surrealista. Horas más tarde. Más horas más tarde. La lucha con espada se parece a hacer el amor. No es siempre lo que hagas, sino lo que digas. ¿Qué tal, Atridas? Cualquier estúpido pirata puede maniobrar una cuchillada, pero los profesionales saben cuando cortar a sus oponentes con un insulto, uno que les pille desprevenidos. Verás, muchacho, tu mente ha de ser dos veces más rápida que tu espada. Probemos unos cuantos insultos. ¿Te parece? Bien. Imagínate esto. Estamos luchando a muerte, tal y como hicimos Carla y yo no estaba en verdad. Estaba diciendo que estuve con la pelotón. Me has de estar pensando en otra persona y ahora soy un granjero. Y ya veo que aún no nos queda mucho trabajo. Tenías que haber respondido con algo como... ¿Qué apropiado? Pues, tu peleas con una vaca. O sea, la mente la que gana peleas. Probemos otro. Imagínate esto. Estás contra la espada de la pared. Mi espada te acaba de cruzar la cara dos veces y te digo, ¿llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno? Y tú dirías, ¿tu madre? ¿Una respuesta válida para llevar al pie espada como si fueras un pincho moruno? ¿O hubiese sido algo como, primero deberías dejar de usarla como un plumero? ¡Directo! Ahora sugiero que salgas allí fuera y que aprendas unos insultos. Tengo el presentimiento de que me han timado. Seguramente estés sintiendo algo parecido. Bueno, empiezan las peleas de insultos. Hay que hacerse con un buen número de insultos ahora mismo. Había unos piratas que eran más duros que otros, pero no recuerdo cuáles eran. Parar un pirata podría dañar seriamente tu salud. Me llamo Guy Brustryput. ¡Ya ha llegado tu hora! Una vez tuve un perro más listo que tú. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí, vamos! ¡Ching, ching, 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 ching! ¡No tiene ni el sonido de las espadas, eh! No recordaba que el original no lo tenía. ¿Luchas como un granjero? Es que no tengo la respuesta este. ¡Qué apropiado! ¡Tú peleas como una vaca! Me encantan. ¿Qué tal, Diego? Samu Saran. ¿Luchas como un granjero? Pero si me acabas de dar la respuesta. No se lo voy a dar. No quiero contestar porque lo que necesitamos es obtener insultos, ¿sabes? Demasiado para mi nivel de inteligencia. Mola porque le puedes decir, ¿podrías repetirlo? No lo he entendido. Y te lo repiten, ¿eh? Me rindo, tú ganas. Que buena noche hace, ¿verdad? Por tu bien, espero que me hayas parado para algo más importante. ¿Por qué se presentan mal? ¡La lengua, pirata! Así hablan todos en aquella época. Vamos, Gaibro, sígueles el juego. ¡Qué joder, es un marinista! A ver, ¿estas las tenemos? No, el de perro más listo que tú no lo tenemos. Te habrá enseñado todo lo que sabes. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Me encanta! ¡Manita arriba por esas peleas! No piensas aguantar tu solencia aquí sentado. No tenemos la respuesta. Tienes los modales de un mendigo. Tampoco tenemos la respuesta. ¿Vale? Lo que hay que hacer es esto. Nos van dando preguntas nuevas, vamos obteniéndolas, las vamos jugando contra otros, hasta que tengamos suerte de que nos den la respuesta y cuando tenemos un número suficiente tenemos que ir a por el Sword Master. ¿Te has dado cuenta de que todos los caminos llevan a Roma? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ahora que lo dices, así es, será porque estamos cansados. ¿Qué tal, Alejandro? Smoky King. A ver... Demasiado huevo para mi nivel de inteligencia. Esta no la tenemos. Mira como tiembro. Tienes los modales de un mendigo. Quería asegurarme de que estuvierais a gusto conmigo. Es que es buenísimo. Buenas, Snippy. ¿Has dejado ya esos pañales? Ah, esta no la tenemos. Bueno, se vende de loco, ¿no? El clink, 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 clink. No pienso aguantar esta insolencia aquí sentado. ¡Joder, me están dando todas nuevas, tío! Tenemos un montón de insultos. Primero, un mono con tres cabezas. Tenemos un montón de insultos nuevos, pero pocas respuestas. Sincercoin, gracias a vosotros. ¿Has dejado ya de usar pañales? Esta no la tenemos. ¿Por qué? ¿Acaso querías pedir un prestado? Es que es brutal, es brutal, es brutal. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. ¡Ching, ching, 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 ching! Sí, le faltan sonidos a las peleas, pero es que el original no tenía, claro. Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia. Estaría acabado si la usas alguna vez. Venga, ya tenemos otra respuesta. Muy bien, muy bien. Tienes los modales de un mendigo. Este es un que esta respuesta la tenemos. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. ¿Qué tal, Miguel Rebollo? ¿La core secret? ¿Qué tal, Miguel Rebollo? No pienso aguantar tu insolencia aquí sentado. Yo sí colo tu pegamento. Es la que nos falta, ¿eh? ¿Por qué nos digan? Me rindo tu ganas. Deberían darnos dinero o algo, ¿no? Deberían darnos dinero o algo, ¿sabes? Deberían darnos dinero o algo, ¿no? Deberían darnos dinero o algo, ¿no? Ah, sí, ¿es el autor del juego de Ender el que inscribió los insultos? No lo sabía, Tridas. Buen dato. Muy buenas, Nicolás. A ver si me dan la respuesta. Ya te están fastidiando otra vez las almorranas, ¿eh? He oído que eres un soplón despreciable. Este no lo tenemos. Buenas, Roberto. ¿Has dejado ya de usar pañales? Esta sí que la teníamos. ¿Por qué acaso quieres pedir a ti? No lo tengo. Todavía tiene que terminar. Vale, la quemada, dicho él, aún no la tengo. Le decimos una random. Muy buenas, Antonia. Ah, me gana. ¡Chin, chin! Vaya, buen truco. Pero, vaya, tenemos un insulto más nuevo. ¿Qué tal, Sergio Filipe? Es raro, ¿eh? Que no le pusieran música. He oído que eres un soplón despreciable. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Sí, qué buena. Es el huyo... Luchas con un granjero. Venga, hombre. Las demás ya las tengo, así que me da igual. Quiero que me de respuestas nuevas. Obtuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. Esta no la tenemos. Vamos allá. Lo bueno es que, luego, al luchar contra el Warmaster, las preguntas son diferentes y tienes que medio entender qué te está diciendo. Intentaremos pasárnoslo hoy, pero no lo sé. Depende. Como estamos haciendo todos los diálogos... Pues no lo sé. Estuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. Espero que hayas aprendido a no tocarse la nariz. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Y ahora es mi espada como si fuera un pinche moruno. Esta vez le vamos a ganar. No sé si hay más insultos, la verdad. La verdad es que no lo sé. Pero tenemos todas las respuestas, creo. De los insultos que tenemos, claro. Me das ganas de vomitar. Esta no la tenemos. Esta no la tenemos. ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! Si tenía FX cuando luchas en los duelos, pues... A mí no me sale, ¿eh? No sé por qué. Es que yo quería recordar que el sonido de las espadas sí que estaba, pero no sé por qué no suena. A ver, me das ganas de vomitar. ¡Joder! No me dice la respuesta. ¿Qué haces a vosotros, Antonia? En serio. ¡Ah! Esta no la tenía. Esta es incluso antes de que vuelan tu aliento. Pero no la tengo, no la tengo. ¡Ay! ¡Más frases! ¡Más frases! ¡Más frases! ¡Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti! ¡Ganamos! ¡¡Que, cabrones! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Sí! ¡Luego se complica! Cablo 81. ¡Se complica mucho con el Warmaster! ¡Me da ganas de vomitar! Esta todavía no me la han dicho. ¡Mira cómo tiemblo! ¡Joder! La otra era... La gente cae en mis pies al verme llegar. ¡Yo soy cola de tu pegamento! ¡Joder! Me ha tocado un tonto de estos. ¡Pff! ¡Ni luchas como un granjero! Me ha contestado. ¡Pues a lo mejor vendría la versión que sacaron en CD del sonido de espadas! Porque tengo la primera versión original de PC en VGA. Es la que he bajado. Así que puede ser, porque no es la versión de CD. A ver... La gente cae a mis pies al verme llegar... ¡Ah, sí! ¡Joder! ¡Que no me contestan! ¡Mira que hasta yo me la sé! En la otra me das ganas de vomitar. Me haces pensar que alguien ya lo ha hecho. ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! Luchas como un granjero. No, 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 no. No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no. ¡Pff! Ha fallado una tan básica como esa. Es la versión de disquetes, creo, sí. La versión original sin ningún cambio, sin ninguna mejora. ¿Qué tal, Alex Bertolo? Eh... La gente cae a mis pies al verme llegar. Es la que me falta. ¡Venga, dámela! ¡Incluso antes de que volan tu aliento! ¡Ahí está! Tuve cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. Espero que hayas aprendido a no tocarte la nariz. ¡Ching, ching, 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 ching! Me pongo ya los aceitos, ¿no? Me das ganas de vomitar. ¡Mira como tiemblo! ¡Ching, ching! ¿Has dejado ya usar pañales? ¡Ah, no me contestan ninguna! ¡Qué tío! ¡Eres tan bueno que podrías luchar con el Warmaster! ¡Pues vamos a probar! Voy a guardar, por si acaso. No voy a hacer que al emulador se le vaya la olla. Aunque, bueno, ahí él lo sabe, pero bueno. ¡Ah, eres tú otra vez! ¡Prepárate para morir! Nada como ser honesto. ¡Venga! Esto es chungo, ¿eh? Porque ahora no son las mismas. A mí esto me jodió un montón. Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces. No me acuerdo. No, esa no era. Mi espada es famosa en todo el Caribe. ¿Sería acabado si la usases alguna vez? ¿Tampoco? Espero que tengas un barco para una rápida huida. ¿Por qué? ¿Acaso quieres pedir uno prestado? ¡Ehhh, esta es buena! Mi lengua es más hábil que cualquier espada. Primero deberías dejar de usarla como un plumero, creo que es. Sí, vale. Hoy te tengo preparada una larga y dura lección. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya te están pastillando otra vez las almorranas. Creo que es esta. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Tengo el coraje y la técnica de un maestro. ¿Te haría acabado si lo hicieras alguna vez? Esta creo que sí. ¡Sí! Ya no hay técnicas que te puedan salvar. ¡Ah! Esto sí que... No la tengo la respuesta. Era algo así que las hay, solo que aún no las he aprendido o algo así. No tengo la respuesta. No tengo la respuesta y me gana, tío. Qué cabrones. Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. Eh... 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 No, no, tío. ¡Pero no! ¡Hemos perdido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esa no tenía respuesta! ¡Esa no la ha tenido! ¡Esa no la tenía, tío! ¡Vamos allá! ¿Puedo ver por esa expresión tan sarcástica? Vale, sí. Cada palabra que sale de tu boca es una estupidez. ¿Puedo asegurar que estuvieras a gusto conmigo? Sí. Vale, vale. Vale, vale. Ese hay que apuntárselo. Nunca me he leído al luchar tan mal como tú lo haces. ¿Me haces pensar de que alguien ya lo ha hecho? No. ¿Qué ha pasado, Lujo? ¡Ay! ¡No lo he leído, tío! No lo he leído, tío. ¿Podría repetirlo? Eres como un dolor en la parte baja de la espalda. No, esto no es. Ah, pues sí que es, sí que es, sí que es, sí que es. Acabé mi última pelea con las manos desangrentadas. Espero que hayas aprendido a no tocarte la nariz. ¡Oh yeah! Mi lengua es más hábil que cualquier espada. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. Mi espada es famosa en todo el Caribe. ¡Buenas Raykosi! No lo sé. No lo sé. No sé si es esta. ¡Sí que era esta! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado la pelea! ¡Manita arriba! Ahora podrás fanforrear con tus amigos sobre cómo venciste al Swarmaster. Necesitarás una prueba. Toma, esto les compensará. Una camiseta. Pone, he vencido al Swarmaster. Y ya está. No hubo nada más. ¿Qué tal, Garnet? 152 personas. Muchísimas gracias, en serio. Vamos a mirar el mapa. Fondo, izquierda, derecha. Fondo, izquierda, derecha. Izquierda. Izquierda, derecha. Fondo. Izquierda, derecha. Fondo. ¿Qué tal, Jesús Felipe? ¿Qué tal, Jesús? 150 personas ya. Muchísimas gracias, en serio. Y aquí estamos. El legendario tesoro perdido de Melee Island. Esta cuidada reproducción de la historia de Melee Island ha hecho felices a miles de pirata de aprendices y a sus familias durante generaciones. Recuerda, hay otros piratas en esta isla, así que no te pases con el tesoro. Deja algo para el próximo. Aquí yace el tesoro de valor incalculable. Bien, tendrás que cavar para poder creerlo. Vagado por la cámara de comercio de Melee Island. Esto, hay un homenaje en Timbleweed Park, que lo vimos en directo, solo que se hacía con la cabeza del navegante, que eso es para otra cosa. Pero llegabas a este mismo sitio. A este mismo sitio, exactamente. Con la cruz y todo, solo que no se podía hacer nada. Era simplemente un logro, trofeo, lo que queramos llamar. Muchas gracias, Saki. Horas más tarde. Oye, creo que he tocado fondo. Es una camiseta. No es de mi talla, pero es bonita. Sí, la segunda prueba también es una maldita camiseta, ¿eh? Tiene tela, ¿eh? Estamos haciendo las pruebas para ser un gran pirata y nos dan putas camisetas. He encontrado el tesoro de Melee Island y solo he conseguido esta estúpida camiseta. Es lo que pone, ¿eh? Es lo que pone, ¿eh? La camiseta. Jajaja. Vale, ya solo queda... Ir a... a robar. Bueno, y usar los caramelos de menta, ¿verdad? ¿Qué tal, Cris Recio? Bueno, mañana seguimos con Final Fantasy 1. Para los que estéis interesados, a las 8 de la tarde, hora española. ¿Sabéis? El lunes, miércoles y viernes hacemos directo por la tarde-noche. Y martes, jueves y domingo hacemos directo por la noche. Ah, se vienen partes buenísimas. Vamos a la entrada. Sí, es como si hay sonidos. Es verdad que no sonaran, ¿no? El sonido de las puertas y tal. Pero están puestos, ¿eh? ¿Veis? Es FX. Está todo puestos. Eh... Caramelos de menta. ¡Qué bien! Menta de grog. Qué refrescante. Seguramente para el Monkeysland 2, cuando lo hagamos, porque lo acabaremos haciendo también, dado que está habiendo bastante éxito, sí que juguemos a la versión remasterizada, dado que éste lo hicieron con mucho más gusto, y el diseño artístico es bastante bueno en su segunda parte. Pero es que en la primera es horrible, es horrible, de verdad. No me gusta nada. Pero es posible que para su segunda parte, no sé, seguramente hagamos una votación por Twitter, así que ya sabéis, si no me seguís por Twitter, este es el momento de seguirme, que lo tenéis en la información del vídeo o en la información del canal, porque seguramente para cuando hagamos Monkeysland 2... ¡Mira! Ha venido el series, de esto no me acordaba. Para cuando hagamos Monkeysland 2, hagamos una votación para ver qué versión preferís. Está muy sucio y huele fatal. Vaya, muchas gracias. Si no te gustan como vuelos de ganas de mi pueblo, te puedes marchar cuando gustes, ¿no? Perdón, no sé lo que pretendes. Pero sea lo que sea, seguro que es ilegal. Así que ya te lo puedes ir olvidando. Vaya donde vayas, estaré en Mele. Y si te hamas algo, te cerraré para el resto de tus días. ¿Ves? ¿Es tonto o qué? ¿Has visto lo que tengo que aguantar? Será mejor que te vayas antes de que nos metamos en un lío. ¿Me puedes sacar de aquí? Luego, luego, luego habrá cosas sobre ello. Sobre el Xenoblade de Switch, de cabeza, desde el día 1. No haremos otra cosa, ¿sabes? A la que salga, todo lo demás se para y solo haremos Xenoblade, prácticamente. No, es que soy inocente, ¡sí! ¿Por qué estás en la cárcel si eres inocente? ¡Me han incriminado! ¡Nunca toqué esas estúpidas flores! ¿Qué flores? Las flores dormilus canichelus amarillas es un delito cogerlas. Las zonas que hemos cogido para meterlas dentro de la carne. Es PC. Es PC y es Amandone Ware. Esta versión, es la versión original. Lo puedes encontrar en cualquier página. ¿Qué tal Raúl Rivero? Esta parte es buenísima. Ir a la mansión de la gobernadora. Usar carne condimentada con caniches adhesinos. Es un aviso importante. Estos perros no están muertos. Solo están durmiendo. Ningún animal dañado durante la producción de este juego. Ya es los 90 para dejarse de problemas de que han matado a un animal. ¿Cómo es posible? Eh, pues ya se cubrían las espaldas y todo. Sí, porque aquí es como si los FX no se escucharan, es verdad. Pues aquí no había música, pero se escuchaban los golpes. Aunque a lo mejor era solo la versión de CD y en la original no lo hacía. No me acuerdo. Es que he cogido la versión VGA original, no he cogido la versión de CD. Hipnotizar, rinoceronte, peleón. Hay que fijarse en la línea de ejecuciones. ¡Empujar botón rojo! No, el botón rojo. Kapuum. O mirar, enorme Jack. Es un Jack grande, feo, peludo y con labios de cera. Empujar, tremendo y peligroso Jack. No puedo moverlo. Esto todo es automático, eh. Tirar, tremendo y peligroso Jack. No puedo moverlo. Ir a... no. Coger, quitar grapas. Usar, quitar grapas en, tremendo y peligroso Jack. Pum. No, es que esta parte no tiene sonido, ¿sabes? Coger manual de estilo. Quizás debería haber cogido una versión más actual, porque esta versión no tiene sonido. Coger labios de cera. Uh, castañas. Coger representante de ardillas. Vale, esto lo necesitaremos luego. Usar representante de ardillas con ardilla. Usar representante de ardillas con otra ardilla. ¿Por qué hay tantas ardillas de toda la casa? Horda de ardillas. Caniches pirañas. Jajaja. Para la próxima vez, ya digo, miraré de coger una versión, la versión en buenas, pero es que esta es la versión más antigua y quizás por eso no pilla bien en los FX. Sé que no había música, pero el sonido de plom, pum, pam, creo que sí que estaba. Que no es mucho, pero bueno, algo es algo, ¿no? A ver si ya empezara algo en serif. Toc. Le hemos repartido la silla encima. Eso le tendrá un buen rato. Si tuviera una lima podría sacar el ídolo. Vale, ahora tenemos que salir. Y luego volvemos. ¿Qué tal, Seikijime? Te da gracia a todos que seguimos siendo 150 personas. Es que estoy usando el Roland MT-32 original y a lo mejor por eso no sale. Voy a probar una cosa. Dejadme probar una cosa. A ver, vamos a hacer el autosave. Bueno, voy a guardar en otro por si acaso. A ver si cambiando... Porque diría que no. Pero no sé. Quizás un segundo que lo quitamos. Pero es que cambia mucho el sonido. No sé qué tendría que cambiar. No, pero creo... Es que no tengo ni idea, la verdad. Es que tiene un montón de opciones esto. No sé. La verdad es que no lo sé. Ahí no. Le tengo que dar el repelente. O tengo que usarlo. A ver... No, tengo que dárselo. Traer el juego de Blade Runner al canal. Nunca lo he jugado, Garnet. Nunca lo he jugado. Una repelente de ardillas. Ay, que se ha movido. La verdad. Voy a probar una cosa. A ver si es que está haciendo incompatibilidad. Una última cosa. No tengo un segundo. Bueno, a lo mejor... Ay, no. Esto no tengo que tocarlo. A lo mejor es por eso. Lo que voy a probar. No, no sé. Tu ves, esto debería tener sonido. No lo tiene. Por alguna razón que desconozco. no lo sé no lo sé, la verdad es que no sé que falla porque no se escuchan los sonidos la música sí, pero los sonidos no entonces la parte que no tiene ves, hay una lima dentro la parte que no tiene que no tiene música así que es algo más simple, ¿no? ¿para cuándo indiana Jones y la última cruzada? dime fecha aproximada para organizarme esta noche avisaremos, Francisco, cuando hacemos este tipo de cosas avisaremos tranquilo que avisamos con tiempo siempre aunque tengo que decir que indiana Jones no lo he jugado nunca, ¿eh, Francisco? sería algo totalmente nuevo y me podría perder bastante, o sea, eso sí que a lo mejor hay que hacerlo en varios directos ¿no? es armado el de estilo con trituradora confeti con clase a payaso bien armado es que es absurdo todo lo que ocurre ahí tirar la vida de cera en fuego otro objeto a la mierda usar lima en pezuñas de rinocerontes usar lima en cerrojo coger fabuloso ídolo ya lo tenemos gracias gracias garnet no, loom no me gusta tanto, David loom no me gusta tanto absurdo pero genial ni que lo digas venga Adri, descansa has envenenado a los caniches domésticos de la gobernadora solo están durmiendo has irrumpido en su casa la puerta estaba semiabierta y has robado una de sus más apreciadas piezas de arte no, todo es al revés no me digas bien, oigamos tu explicación los jefes piratas me obligaron a hacerlo ja que ocurre aquí cobernadora, he pescado a este gorila llevando su ídolo ha dicho que le han obligado a los jefes piratas no es la primera persona decente a la que llevan por el mal camino ¿cómo? ya me has oído, Fester lo realmente grave es como ha podido entrar estando tú de guardia yo, eh Zelda Gifester yo me encargo de esto parece parecer el mejor juego que has jugado este 2017 Zelda de momento, Manu, Rosal el mejor juego que he jugado es Zelda Breath of the Wild es una maravilla, me encanta gobernadora Elaine Marley o sea, te obligaron a hacerlo los jefes piratas, eh que bien hecho está, eh para la época relájese, señor Trickwood sé por qué está aquí créeme, no eres el primero que lo ha intentado aunque lo admito, casi nadie ha llegado tan lejos como tú venga, Roberto Cazorla vaya mi vigía me informó de tu llegada quise conocerte desde el momento en que oí tu fascinante nombre ojito, eh dime, Gaimedos por qué quieres ser pirata no pareces uno de ellos tu rostro es demasiado dulce no sabe hablar con mujeres obviamente no tienes ganas de charlar, ¿verdad? supongo que tienes otras cosas más emocionantes que hacer y no voy a malgastar su tiempo, señor Trickwood es buenísimo, es una lástima que no esté doblado esta parte solo estaba en la versión remasterizada pero es que la versión remasterizada es que es muy horrible de verdad pero eso seguramente para el segundo hagamos hagamos la versión remasterizada que está muy bien mi prajito por qué será un genósito muy mínimo es que estaba seguro así eso da la versión remasterizada Mis planes para gobernadoras son demasiado importantes y están a punto de cumplirse. Timbleweed Park es muy bueno, muy bueno. Me gustó muchísimo, pero Zelda es Zelda. Pero los que más me ha gustado es Timbleweed Park, Rime y Zelda. Probablemente me quedo con esos tres de momento en lo que vamos de año. Porque ni el automata me gustó, pero me decepcionó un poquito. Vale, esto es importante porque es un momento en el que Guybrush puede morir. Si os acordáis, según Guybrush podía aguantar 10 minutos la respiración bajo el agua. Y es aquí donde puede morir si no sales. Es una coña. Y es tan fácil salir de aquí como te metes el hidrolobo en el bolsillo y para adelante. Es totalmente absurdo. No te pones a mirar porque puedes interactuar con los objetos. Dices a ver si esto, a ver si lo otro, a ver si no sé qué. Y no. Era coger el ídolo. Cuando decían en el remake que no se podía elegir la versión antigua, se podía zakey pero estaba totalmente en inglés. Se cambiaba a inglés en el Monkey Island 1 y la voz no se mantenía. Era esta versión igual, pero en inglés. He mirado a ver si había algún mod y no he encontrado ningún mod que cambie el idioma del inglés al castellano. Sí que hay un mod para mantener el doblaje en PC del original, pero no hay un mod para poner el castellano. Yo no lo he encontrado, vaya. Pero no haré una tripulación y un barco y la rescataré. ¿Has jugado al grandísimo Prey? No, Octahedron, no he jugado a Prey. No tengo dinero para comprar tantas cosas. Oh, Gobernadora, ¿por qué tuviste que arriesgar tu vida por mí? A lo mejor te importaba más de lo que creía y ahora me doy cuenta de lo mucho que te quiero. La Gobernadora se ha metido en esto por mi culpa y juro sacarla de este lío, aunque tenga que navegar yo solo a Monkey Island para rescatarla. ¿OOOO surge el tipo de v澳 Zenil? ¡Wuvir! Esa canción lo que me gustaba, pero es algo diferente. ¿Qué me decepciona en el Automata? El Automata me gusta, ¡ojo! No digo que sea un mal juego, pero no llega a la altura del primero para mí. Eh, sí, Alundra lo volveremos a jugar cuando acabemos Final Fantasy 1. Encontré una partida más o menos por la zona en la que yo iba antes de perderla, con lo cual lo continuaremos por las tardes en cuanto acabemos Final Fantasy 1. ¿Ves? En esta no va ni a toda velocidad. La versión VGA antigua es lo que hay. No tiene ni música stand en la versión original. El famoso stand. ¿Qué tipo de barco estás buscando? ¿Grande? ¿Pequeño? ¿Rápido? ¿Lento? Porque lo que busques yo lo tengo. Y si no lo tengo te lo conseguiré. Quiero hacer tu oferta en la que tú salgas ganando. Porque si a ti no te satisface no me satisface a mí. Pero sé que ahí saldrás contento de aquí. Y como lo sé, no tienes más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. Vamos a echar un vistazo. Si, morir ahogado es un logro en el remake. Ya tenéis una guía en el canal de Zaki. No temas. Todos los barcos que vendo son una ganga. Pero si realmente buscas una ganga, tengo uno hecho a tu medida. Ven por aquí. Es que creo que había que hacer esto para que nos diga lo del crédito para luego ir al tío. El único barco que ha podido llegar a Monkey Island. Y volver con una tripulación sana y salva. O más bien algo sano y salvo. Pero los antiguos dueños de este barco eran dos piratas aventureros. Emprendieron su viaje como muchos para buscar el legendario secreto de Monkey Island. Y como muchos antes, desaparecieron para siempre. Su destino un misterio. Ya es tan misterioso como la forma en la que este barco llegó a Monkey Island sin un sol humano a bordo. Algunos dicen que volvió con una tripulación de chimpancés. ¿Chimpancés? Si no hay chimpancés en el Caribe. Oh, cállate. Es un buen cuento. Como iba diciendo, esta es mi preciosidad. Es decir, hasta que alguien me haga una buena oferta. ¿De qué precio lo estás buscando? Verás, esperaba comprarlo a crédito. Perdona, muchacho. Ni dejo ni pido prestado. Esa es la filosofía del viejo stan. Si tienes un empleo, puede que el tendero del pueblo te dé crédito. Entonces podríamos empezar a hablar. A menos que, claro está, tengas otros medios para financiarlo. No, no tenemos otros medios. Sí, a ver, el 3 es muy divertido. Es diferente, pero muy, muy divertido. Venga, Zekijime, descansa. ¿No nos da una tarjeta y una brújula o algo así? ¿O ya no nos la ha dado? Eso es buenísimo. Ahí está. Ahí está la tarjeta. Y aquí tienes algo para no olvidarme. Una brújula. Una brújula supermagnética. Con tu retrato en ella. Así es. Siempre punta directamente hacia aquí, por si buscas una buena oferta. Así sabrás dónde dirigirte. Estaré aquí mismo cuando vuelvas. Pero no te puedo garantizar que sigan aquí estos barcos. Muy bien, no te voy. No te voy a traer un poco, pero no te voy a traer un poco. O te voy a traer un poco... Y aquí está. No hay otro barco. ¿Los hijos no te van a traer un barco? No te voy a traer un barco. Bueno, no, yo no le voy a traer un barco. Si, ademas si quieres ver un barco. Todo es tu barco. No te voy a traer un barco. T centro por cárcala. Así que, ¡mumbre! No te voy a traer un barco. No te voy a traer un barco, incluso que say. Y vamos a hablar con el War Master para que se una a nuestra tripulación de piratas. ¡Han raptado a la gobernadora! ¿Qué? Eso es ridículo. ¡Cosa fea! ¡Muy fea! ¡Estoy reuniendo una tripulación y un barco para rescatarla! Creo que me voy a arrepentir de esto, pero puedes contar conmigo. Estás fácil de convencer. ¿Qué tal, Mr. Demisnake? Sí, Stan es la caña. Un personaje... Y, ¿eh, hiper?! Vení, conmigo... ¡Han fijo de mi amor! ¡Ah, ya! ¡Han fijo! ¡No hay que verla! ¡Quejaboo! No hay que verla! ¡Eres una falsa! ¡Han fijo de mi amor que el hombre! ¡El serifers Lechak! Se lo he venido por la felicitarle por la misión del secuestro. A la mera disfraz. Buenas, Juan Manuel. ¿Para tablet? Sí, Juan Manuel. Para Android no sé si estará la versión remasterizada, pero te recomiendo la original. No, 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 no. anti, cuanto salito jueces, 16 y a todos borran eso tal de más. No sé si hemos quedado a los otros goazos costados, no ни tienden eso. No, 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 si de todo lo. ¿Y a fíjate? Toma. Y para esto sirve el pollo de goma. Claro, esto también tenía sonido, pero no se escucha. Ay, qué lástima. Hostia, el Disworld Noir de Adrian nunca lo he jugado. Jugué al 1, jugué al 2, pero el Disworld Noir fue uno de esos que no lo llegué a jugar. Oye, no me gustan las visitas. ¿Quién eres? ¿Han raptado a la gobernadora? ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Así? Mira la nota que han dejado. Eso es horrible. ¿Y qué vamos a hacer? Podríamos esperar a que volviesen. Podríamos desesperarnos y rendirnos. Una re-tripulación. Iden se busca. ¿Loco? ¿Qué juegos te gustaría que salieran para Nintendo Switch? No lo sé, Gitán. No lo sé. Ya lo veremos. Este 3 va a ser movidito. Que al final, el E3 no lo vamos a hacer en directo. Vamos a hacer videos posteriores, después de cada conferencia dado el copyright, porque ya han avisado de que no se puede retransmitir, al menos no por YouTube. Que te pueden caer o reclamaciones o copyright. O sea, reclamaciones o strikes, directamente. Entonces, no lo vamos a retransmitir en directo, pero sí que vamos a tener videos de opinión con Bemol, con Delerion, con Sergio y con Zaki, seguramente, después de cada conferencia. La Darkie, ¿qué tal? A propósito, se me olvidó darle de comer esta semana. Qué tontería por mi parte. La mayor bestia del inframundo. Te dejaré que abras la puerta a tu salito, pero espera que se esconda. ¿Te está poniendo la piel de gallina? No, solo es que no sé qué es lo que debo hacer. Hazle abrir esa puertecita. Y si tienes agallas, tocar la bestia que hay dentro. Vale, vamos allá. Si tienes agallas. ¡Demonio, asesino con alas, tío! ¡Y es un puto loro! ¡Es un puto loro, tío! Que lo tiene encerrado ahí en una cama hermética. Te has enfrentado a la bestia que temí durante años. Tienes las agallas de hacer lo que yo nunca pude. Me siento como un cobarde. No me merezco formar parte de tu tripulación. Ni siquiera sería capaz de fregar la cubierta. Midhawk. Señor Midhawk. Eres un gran típico, un gran típico, simpático, apuesto y tienes un tatuaje que mola a un huevo. Puedo hacerlo hablar. ¿Quieres verlo? Puedes fregar las cubiertas cuando quieras. ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro! ¿Y puedo formar parte de tu tripulación? Haz tus maletas y renute conmigo en el muelle. No te defraudaré. ¡Ja, ja, ja! Es verdad, se me ha olvidado la parte de que podía hacer hablar al tatuaje, tío. Ah, en alta mar se puede, de puta madre. Hay canales que aún así lo van a hacer, ¿eh? Pero nosotros no nos vamos a arriesgar porque te pueden joder, te pueden joder el canal, básicamente. Entonces no... ¡Ay, qué hago, tío! Entonces no merece la pena. ¿Qué tal, Sergio? Alegra verte, espero que estés mejor de lo tuyo. ¡Córchori, funciona en ambos sentidos! Esto sí que es un pollo. El puto amo, el pollo. Vaya, ahora tenemos que hacer la parte del crédito. ¿Ves? Es que le doy dos veces y ni siquiera va más rápido. Es que es la primera, primera versión, ¿eh? Eso cuando le doy dos veces iba más rápido, pero en esta versión no lo hace. Quizás debería haber buscado una versión un poco más actual, pero bueno, lo estamos pasando bien igualmente. Es responde a Burbu que no te había visto, Juan Manuel de H. Vale, también tenemos que sacar al tío. Se me había olvidado. Bueno, luego lo miramos. Nos está recriminando porque se ha ido y no nos hemos esperado. El chiquitín que quería ser pirata. No sé quién dice, Sampler. Quisiera obtener una carta de crédito. Vale, estemos todos atentos. Estamos todos atentos. Sí, claro que sí. Vale, hay que adivinar la combinación, ¿eh? Hay que estar atentos. Vale, izquierda, izquierda, derecha, 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 derecha. Ah, no, espera. Izquierda, izquierda. Derecha, 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 derecha. Izquierda. Estoy viendo mi directo. Vale, dos veces a la izquierda, cuatro veces hacia la derecha, una vez hacia la izquierda y dos veces hacia la derecha. Bueno, Andrey, esto es para conseguir el crédito. Esta parte es complicada. ¿Ves? Derecha, derecha. No, o sea, aquí a la izquierda, derecha cuatro veces, izquierda una vez y derecha dos veces. Vale. O sea, dos veces izquierda, cuatro veces derecho, una vez izquierda y dos veces derecho. ¿Qué tal, Mario? Vale, y ahora hay que volver a decirle que se vaya a buscar al World Master. Vale, esto sí que lo podemos saltar. Vale, vamos a guardar, porque no me acuerdo qué era, si tirar o empujar. ¿Qué tal, Sirigami? Y no quiero liarla. Creo que es tirar primero. Sí, tirar. Tirar. Empujar. Empujar, 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 empujar. ¡Oh, yeah! Yo, el honorable tendero, me hago responsable por las deudas ocasionadas por el portador de esta nota, por cualquier cantidad, siempre que sea inferior a 5.000 doblones. Pues, ya tenemos nuestro creído. No, no es que nos hagamos retro, es que mientras no hay novedades, pues vamos aprovechando cosas retro. ¿Ves esto que no nos deja pasar? Vale, hay que hablar con este, han raptado a la gobernadora, gracias, Andrei, por el apoyo. ¿Han raptado a la gobernadora? Eso me hierve la sangre. Me apetece patearle el trasero a alguien. Vaya. Me pregunto si habrá dejado la puerta abierta. Si te libero tu unidad en mi tripulación, claro, claro que sí. Estaré endeudado eternamente quien me libere. Hasta entonces aquí estoy. Vale, pues vamos a liberarle. Buenas, cerebarios. Nunca es tarde. Y hoy lo acabaremos, aunque nos tenemos más de 4 horas, que no creo, pero todo puede ser, si me queda atascado. Pero hoy lo acabamos seguro. Bueno, ahora hay que entrar en el scumbar, que se han ido todos. Y hay que coger las jarras. Vale, ¿cuál es el acceso directo para usar? Usar es la U. Vale, perfecto. ¿Qué pasa, viejo casca, Fabiás? La gobernadora no está. Lechuk y su tripulación fantasma vinieron y se la llevaron. Se fueron con el viento espiritual en el barco fantasma. Siempre vuela conmigo. Perdía convenientemente los informes de sanidad. Lógicamente a cambio de pequeños favores. ¿Qué pasará con mi negocio? ¡Ay, qué desafortunado soy! ¿Qué puedo hacer para salvarla? Debes conseguir un barco o ir a buscarla. El refugio de Lechak está en Monkey Island. Todo el mundo lo sabe. No me preguntes cómo. Solo has de buscar una forma de llegar. Vale, allá voy. Las chanclas. Y no olvides de escribir. Me gustaría saber si subirías una edición de Pokémon. Ya sé, edición amarilla, plata o rubín. No creo. No creo. Pokémon me gusta, pero ahora mismo... Anda, vuelve a aparecer el cacho de carne. Vale, hay que ir rápido. Porque se van fundiendo las jarras. Hay que acordarse. ¿Ves? Jarras fundiéndose. Aguantan un poco. No sé hasta qué punto. Así que hay que testearlo. Porque tenemos que hacer que llegue hasta la cerradura. Podríamos salvar a la rata y se quejaba si salvamos a la rata, pero no lo vamos a hacer. Descansa, Lujo. ¿Qué tal, José Santos? ¿Y pensaban que yo antes bebía esa cosa? Estoy libre. Ah, sí. Gracias. Bobo. Ja, 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 ja. Pero... Pero no teníamos un trato. Es que es tonto, ¿no? Estoy convencido de que volverá. Me dio su palabra de pirata. Muy, muy valiosa la palabra de pirata. ¿Qué tal, Ice-323? Vamos allá. Muchas gracias a todos por seguir siendo 140 personas. Se agradecen un montón, en serio. Vamos a ver, ahora hay que ir a hablar con Stan. A conseguir nuestro barco y salir de la isla. ¿Qué te pareció Final Fantasy XV? Es que lo quiero pillar y ando ahí en la duda y no quiero ver nada como entenderás. A mí me encantó. A mí me pareció un juegazo entre varios. Lo tenemos entero en el canal, al 100%. Con todos los secretos, todos los logros, sacando el platino. Y me parece una maravilla. De los mejores juegos que he jugado el año pasado. Sin exagerarte. Para mí, ojo. Mucha gente que no le gusta, pero a mí me encantó. El 8, el 8 lo jugaremos. Después del 12 seguramente jugamos al 8. Vale. El barco barato. ¿Qué tal, Pedro Sánchez? Muchas gracias por el apoyo. No entiendo por qué en algunos puntos decidieron no poner música. Supongo que no cabía ya en el disquete. En la versión remasterizada lo que hicieron es poner sonido de olas y tal, pero no tenía música tampoco. Me encantan las chaquetas de Stan. El tendero me ha dado crédito. ¿Lo aceptarías? ¿Aceptarás? Oye, claro que sí. El crédito siempre es válido con Stan. No me importa si has tenido problemas de crédito en el pasado. Divorcio, bancarrota, problemas crónicos con juegos de azar. ¿Quién soy yo para juzgarte, verdad? Si el tendero se fía de ti como para darte crédito, entonces serás un hombre honesto con una nómina, ¿verdad? Sí. Vayamos al grano, ¿vale? Yo sé que es lo que quieres. ¿Y tú sabes que lo quieres? Yo sé que tú sabes que yo te lo quiero vender. Me gustaría hacerte una oferta. ¡Genial! ¿Cuánto? Bueno, 5.000, pero es mi última oferta. Ah, yo pensaba que si le decía 5.000 directamente funcionaba. Hablemos de las opciones. ¿Opciones? ¿Quieres que hablemos de opciones? Muy bien, esta procedida tiene todas las opciones. ¿Jugarás a Tecurse? El primero y único juego de juego de la saga. Sí, sí, lo jugaremos más adelante. Si os gusta eso de que vayamos jugando aventuras gráficas, lo jugaremos, seguro. Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Hay que quitar todas las opciones. Vale, pero no me traguen la culpa si encayas con mi sever o algo por el estilo. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del ancla antirrobo? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Claro, y al cuerno con la seguridad. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo del timón por piñón y cremallera? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Creo que podrá flotar sin él, más o menos. Espera, aún hay más. ¿Te he contado lo de las fundas de terciopelo para las velas? Creo que podré sobrevivir sin esa basura. Green Fandango. ¿Qué tal, Heine? Una amiga 500. ¿Te he contado lo del tacómetro? Tu esposa sabe que eres tan rata. ¿Te he contado lo del ascensor fabricado con madera de cajas de vino de la Rioja? Venga, Sergio, Philipp. ¿Qué dirán en el original? Porque no creo que diga vino de la Rioja. No sé si hay que decirle a todas que es una basura. Me está repitiendo. Por solo 7.300 doblones. No sé si hay que decirle a todas las velas. Es que no sé si hay que decirle algo más. No sé si hay que decirle algo más. La inflación va en la otra dirección, ¿sabes? Muchachos, puedes confiar en mí. Es tu mujer, ¿verdad? Tienes miedo de lo que pueda pasar cuando llegues a casa con un barco nuevo. No seas tan miedica. Enfréntate a ella. Te respetará por haberlo hecho. Y cuando vea este barco, te adorará por haberlo comprado. Qué grave. Joder, ¿por qué dice que no? No lo entiendo. Buenas, Megatronics. Es de PC. Aunque están todas. ¿Por qué dice no? Que tengo que empezar desde el principio. Pero no lo ha prohibido la compañía de seguros. No sé que me falla, ¿eh? Sí, tengo el crédito del tendero. Pero el crédito del tendero es hasta 5.000. Me falla algo y no sé qué es. Tres calaveras de toltecas, no sé qué es. Si le he dicho que no a todas las opciones, tío. Que no puede ser. Me falla algo y no me acuerdo qué es, ¿eh? No me acuerdo tan complicado. ¿Ves? No es suficiente dinero, pues. Pues no, no sé. Es que me dice que no. Es que no lo entiendo. No. 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 A lo mejor ahora si que me deja. ¿Cinco mil doblones? Bueno vale, me están matando bro, vale, había que irse una vez y luego volver, he pensado hacerle el regalo de navidad este año a mis hijos, sácalo de aquí, me alegro de quitármelo de encima. Qué verdad que estoy loco para lo que le convenceré. Llegaré el barco y los papeles. Quiero añadir que creo que hemos llegado al conocernos a lo largo del día. Creo que es el inicio de una buena amistad. Con una buena y larga amistad. Yo quiero esa camisa que llevas, la de lo que gaming esta de aquí, no hay camisetas a la venta. Nos vemos en el muelle, no te olvides de tu tripulación. Los tres. Vale, pues ya tenemos barco, ya tenemos tripulación, ya podemos avanzar en el juego. Esto no sirve para nada porque esta rota. Oh, que bien que has venido. Diez personas me han hecho ofertas por esta procedida mientras te esperaba. Pero le dije, ni hablar. Si hay un tipo que está enamorado de ese barco y le partiría el corazón si se lo vendo. Claro, claro. Puto Stan. Mira que bonito es. Elegante, aerodinámico. Una belleza flotante cubierta de algas marinas. Creo que es un momento muy especial. Pero un trato es un trato, ¿verdad? Así es. Hasta luego. Buena suerte. Que lo disfruten hoy. Ah, se me olvidé de darte este manual de uso gratuito. Me sacalo. Solo recuerda donde lo conseguiste. En stands. Tilly no sabe hacer bizcocho. ¿Dinero? Sí, nos vas a pagar por esto, ¿verdad? ¿Es cierto lo que dice sobre ti el tendero? ¿Dónde está el grumete? Lo necesito para que vaya a recoger las maletas a casa. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está nuestro barco? ¿Dónde está nuestra tripulación? No va a ser tan fácil como creía. Parte 2. El viaje. Buenas noches, Adridas. Con el valeroso liderazgo del capitán Fripp, Ejem Trikut, por fin ha zarpado. No dejaremos que desarmar por la flata de experiencia o de equipo náutico. La tripulación planea su viaje. Desanimar. Tenemos que hacer un vuelo Ahora sí. El problema es que no habrá bien hecho todos los que nos apoyen cuando hemos pasado. Estábamos con la estómica, así que hay que ser el corazón. ...ehan un poco más así. ¿Por qué? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo te de hecho? ¿Cuál es el reto? ¿Qué pasa? No ve a ese reto. ¿Maldita lo que es mi reto, y por ahí! ¿Por qué viene esta de rescatar a la gobernadora? Obviamente se va a cuidarse ella solita. Según lo veo yo, tenemos esta maravilla de barco. Bien, tenemos un barco cualquiera. Pero al fin, ¿por qué no nos relajamos, atamos la cuerda al timón y navegamos un rato? Me vendría bien un poco de sol. La verdad es que estoy un tanto estresado últimamente. Me vendría bien un descanso. ¿Navegaremos por el Caribe? ¿Se han revelado todos? ¿No había música en el barco más allá de esto? A ver si me acuerdo. Dice, diario de navegación, 10 de marzo. Mi compañero Todd Ruth y yo estamos buscando a Monkey Island durante un mes, sin éxito. Las direcciones que compramos en Melee Island eran una receta, y no un mapa como pensamos. Diario de navegación, 12 de marzo. Igual que en nuestros pasos de baile. Ojalá Todd Ruth se lavase de vez en cuando. Diario de navegación, 17 de marzo. Ojalá Todd Ruth dejase de roncar. Diario de navegación, 23 de marzo. Todd Ruth está empezando a sacarme de guicio. Creo que solo es cuestión de tiempo que lleguemos a las manos. Diario de navegación, 2 de abril. Como gesto de reconciliación, Todd Ruth se ha ofrecido hoy para preparar la cena. Diario de navegación, 3 de abril. No sé cómo hemos llegado a Monkey Island. Todd Ruth y yo nos quedamos dormidos gracias a la sopa que prepara la noche. Al despertar, Monkey Island estaba a proa. Diario de navegación, 4 de abril. Todd Ruth y yo hemos llenado una barcaza con Provisión y estamos a punto de partir hacia Monkey Island. Ambos estamos excitados con el hecho de que seamos los primeros hombres en poder conocer el secreto de Monkey Island. Diario de navegación, 5 de abril. Diario de navegación, 5 de abril. Hemos tenido que dar la vuelta y volver al barco. Trozo de olvidoria al servicio antes de salir. Volvemos a intentarlo mañana. Esa es la última nota. Qué surrealista. A ver si me acuerdo de todo. Había que preparar una receta, pero no me acuerdo bien. A ver, son viejos baúles oxidados. Cogemos el trozo de cuerda. Abrimos el baúl. Hay un buen vino aquí dentro. Me lo voy a llevar. Vale. Creo que ya está aquí. Ese diario de code, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí no me acuerdo qué había que hacer. Coger los cereales. Había algo en los cereales, seguro. No. Abrir cereal. ¡Ah! ¡Crunch, crunch, crunch, crunch! ¡Genial! Tiene premio. Vale, hay una llave. Cogemos la cacerola. No era muy difícil, la verdad. Aunque era rebuscado. La primera vez que llegabas aquí no tenías ni idea de nada. No veas como pesa, lleno de oro sin duda. Sí, sí, vaya. Fíjate, una nota en hoja de papel. Y unas ramas de canela. Vale, esto es la receta que hay que preparar para llegar a Monkey Island. Creo que lo tengo todo. A ver, primero hay que tirar los trozos de canela. Palos de canela. Me encanta la canela. Ojo de menta. Hojas de menta y calavera humana prensada. Las hojas de menta. Calamelos de menta. O sea, calamelos de menta con cacerola. La calavera prensada es la bandera pirata que hemos pillado. A ver qué más. Un poco de tinta de calamar, dos litros de sangre de mono. Vale. Usar tinta con cacerola. Usar benvino con cacerola. Un pollo vivo, tres gramos de azafrán. El pollo vivo es el... No está vivo, pero es el pollo de goma. Ya era hora de librarme de este inútil artefacto. Y la pólvora. ¿Y qué me he dejado? Lo hemos metido todo. Uno más de lo siguiente. Cloridato de piroxidina, óxido de zinc, azufre, monohidrato mineral. Debería a fuego lento hasta que se ponga espeso. Ración para cuatro tripulantes. ¿Lo hemos puesto todo? ¡No se puede ver que es un poco más de cacerola. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Para descubrir esto, en su momento, no veas, ¿sabes? Yo me acuerdo que la primera vez que jugué, aquí me tiré mucho tiempo atascado. ¡Tripas de mono sagrado! ¡Es Monkey Island! ¡Oye, mira! ¡Hemos llegado a Monkey Island! ¡Avillanos cuando encuentres a la gobernadora! Tenemos una silla de más que podrá usar. ¡Qué hijos de puta! A ver, es que tenemos que conseguir unas brasas. ¿Qué tengo que quemar? ¿Libro polvoriento? Vale, masa en llamas, vale. Entonces, usar enorme trozo de cuerda, usar masa en llamas, usar cacerola... ¿Cómo? Pues si ya está, ¿no? Hostia, ¿la cuerda? Ah, tengo trozo de cuerda todavía. ¿No era así? Ah, falta la pólvora. Tengo que agujer más pólvora. Unas S14. El sal pólvora en cañón. Vale, vamos a guardar por si acaso. Y ahora sí. Allá vamos, con una cacerola otra vez como... Hay que ser gilingüe. Mira, ya no hay cacerola. Unas S14. Unas S14. Unas S14. Unas S14. Vamos a guardar, ¿no? Sí, vamos. Vamos a guardar. Vamos a guardar unidos. Vamos a guardar un grupo en un grupo en el grupo en la escena de creativity. Vamos a guardar un grupo en el grupo en el grupo en la oficina. Vamos a guardar un grupo. Aviso de reunión pública. Se celebrará una reunión el miércoles para discutir sobre la reciente ocupación de la sacrada cabeza de mono por el pirata Lechak y el consecuente impacto en el medio ambiente y en el turismo. Se ruega que se asistan todos los caníbales de Monkey Island. Hay una balsa que todavía no podemos usar. El mono todavía no podemos hacer nada con él. Y la grieta todavía tampoco creo. Necesitamos cuerda para ello. Hay. Te está escrito al pirata fantasma Lechak. Te rogamos una vez más que abrevies tus actividades nocturnas en la zona de la cabeza de mono sagrada. Hay personas decentes que intentan dormir. Te rogamos que reduzca el nivel de sonido. Los caníbales de Monkey Island. Por data. Vimos como te llamabas a una mujer con chala ahí abajo. Mira. Herman Toadbutt. Esto es un viejo amigo con el... ha perdido peso. Nunca lo he visto mejor. ¿Qué le ha pasado? Creo que debo marcharme. Negocios de última hora, ¿sabes? Jejeje. Hay una cuerda que la necesito, pero aún no podemos llegar hasta ella. Es un memo. A Herman Toadbutt. Pin, pam y pom, abogados. Demanda a Tripo de Caníbales por haber tirado a Adre de tus remos al fondo de la grieta. Podremos llevarle ante el tribunal. Le demandaremos por un gusto emocional y posiblemente por daños y perjuicios. Jejeje. Puede ser una jerga legal. No creo que pueda traducirlo de más. Es más valiente de lo que parece. De hecho, se parece mucho a mi antiguo barco. Es que es tu antiguo barco. Me ha timado un tal stan. Jejeje. Una especie de náufrago. ¿De qué tengo pinta? ¿De portero? Escucha a este tipo. Rompiendo ahí la cuarta pared. Soy una especie de náufrago. Jejeje. ¿A quién le estás hablando? A la gente que está mirando, claro está. Jejeje. Mi nombre es Toadrut. Herman Toadrut. Vivo aquí. Bueno, no exactamente aquí. En el fuerte del volcán. ¿Estabas perdido? ¿Crees que vivo aquí por mi estado de salud? Oh, muchacho. Vale. Vale, aquí hay que venir más adelante con el mono. No. Entre este monquero y el remaster no hay ninguna diferencia aparte del apartado gráfico. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es que te has perdido por aquí? ¿Qué es lo que has visto? ¿Me has visto aquí? ¿Pero qué es lo que has visto? No, pero no. No, no, no. No, no, no. Pero mi amigo tuvo un horrible y trágico accidente que le dejó sin vida. Parece que se ha ahorcado. Una vez que no. No, no, no. a tripular el barco yo solo. Adirte un grupo de chimpancés para que tripulase en el barco a Melee Island. Tengan que buscar ayuda y volver a recogerme. Les habrá ocurrido algo. ¿Cómo es que no te fuiste con los chimpancés? Semanas en un barco lleno de monos. Vaya gozada. Soy Gael, creo que se ha venido para rescatar a alguien. Bueno, aquí estoy. Me alegra de que vengas a rescatarme. La multa por no devolver este libro de la biblioteca debe ser desorbitada. Vámonos. No quiere decir eso absolutamente. He venido a buscar a la gobernadora de Melee Island, que ha sido raptada por un fantasma. Ah, genial, no me rescates. Me gusta estar aquí. La lluvia en mi cara, el viento en mi espalda, los bichos en mi plato... Bueno, quizás te pueda llevar a ti también. Pero primero debo rescatar a la gobernadora. Creo que está ahí abajo, en el barco fantasma. Ah, vale. ¿Qué le ha pasado a tus pantalones? ¿Qué pantalones? Esa es la pregunta. ¿Eres el único en la isla? Soy la única persona civilizada en la isla. Hay una tribu de cazadores-recolectores. Bueno, más bien cazadores-recolectores de cabezas, pero no me hablo con ellos. Son caníbales, pero no son peligrosos. A no ser que les prestes algo. ¿Le has prestado algo a los caníbales? Le presté mi recogeplátanos y nunca me lo devolvieron. Como garantía me dieron esta gran escobilla de algodón. ¿Ves? Abre la cabeza de mono. No tengo mucho interés en entrar en esa cabeza de mono. Pero si la quieren ahora tendrán que devolverme el recogedor. Una cuestión de orgullo, ¿sabes? Buenas, Jeremías. Buenas, Jeremías. Estas unas hasta cuarentenas cosas pero no están intentadas van a volver a volver a hacer algo. Bueno, aquí la tendremos que llegar a venir. ¿Tienes que llegar a venir? ¿Propiedad privada? Se permite rezar pero el gancho no se me gusta dentro de la cabeza de mono. ¡Gracias, Jeremías! ¡Lo he visto! ¿Qué tal? ¿Eso es lo que se llama? ¿Eso es lo que se ha hecho? ¿Eso es lo que se ha hecho? ¿Eso es lo que se hace? Realmente, ¿está bien? No me importa de recibirme frente al ídolo del mono sagrado que vigile mi casa y mi base secreta. Pero, os ruego que no os dejéis asquerosos restos de sacrificio en mi pueblo. porche. Ah, y no entréis en la cabeza de mono. Lechak. A los caníbales de Monkey Island. Ruego deje de tocar esto. Está equilibrado con precisión. Hermann Torrot. Vale, con esto tenemos que dar al platanero, pero también hay varias cosas curiosas en esta parte. Mañana, Jesús, Final Fantasy. Esto es una coña a Sierra que hicieron, muy buena, por cierto. De aquí los juegos de la época. Oh, no. Yo en Regres creo, Antistam. O sea, te estás jodido en este momento. Bueno, que básicamente tienes que volver a empezar, que esperan que haya salvado la partida. Restore y demás y tal. Obviamente es mentira, ¿sabes? Es una coña a los juegos de Sierra que depende de donde te movieras, que cogieras, que usaras, podías llegar a morir. Decían, no, no, has muerto, ¿sabes? A mí no me impresiona. Sí, los modeladores están precisamente para que no haya spoiler, para que no haya malos rollos, para que no se insulte nadie y este tipo, para que no haya spam y este tipo de cosas. Son amigos del canal que ayudan. Hostia, si lo he dejado a básico, ¡me acabo de cargar el barco! ¡No! He derribado el barco. No pasa nada porque así hay un final alternativo si derribas el barco. No es coña, ¿eh? Puedes hacerlo sin derribarlo o derribándolo. Esto hay que calcularlo. Yo también odiaba los juegos de Sierra por eso, ¿sabes? Por eso no vamos a jugar ningún juego de Sierra en el canal de estos que podrán morir, porque es que es horrible, de verdad. O que usabas un objeto, que si lo usabas, en verdad lo necesitabas para otro sitio y entonces ya no podías utilizarlo y tenías que repetir la partida, era una mierda. Eran juegos que necesitabas guía sí o sí. Era muy horrible a mi parecer. Manita arriba, si os está gustando el juego. A ver si le damos al platanero. A ver si le damos al platanero. A ver si le damos al platanero. No. Un movimiento más. Hostia, Omnimusa. Ojalá lo remasterizaran. Eso sí que molaría. Están muy buenos. No. 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 No hay Links. Vamos a ver si ahora sí... Creo que sí. ¡Si! Creo que le he dado de lleno al platanero de la playa. Seguro que las posibilidades de darle ¿Vale? Aún nos quedan zonas por mirar, creo. Ya podían haber dejado la música de la isla para todas, no sé por qué lo quitaron. Luego vamos al platanero. Germán, rogamos devuelvan nuestra llave de la cabeza de mono, los caníbales. Y para llegar al volcán, aquí. Bueno, volcán. Está lleno de agua, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa llaman volcán. Coger catalejo. Abrir catalejo. Coger cuerda. Coger cañón. Mirad. Está oxidado. No haya pólvora o algo así. Ahí está. Hay que empujarlo. ¿Dónde está mi catalejo? Oh, perfecto. Salgo cinco minutos y alguien entra y me cubre el suelo de bólgora. Naturalmente no creo que tengas algo que ver con esto. Seguro que es pura coincidencia que aparezcas aquí justo después de que alguien misteriosamente ensucie mi precioso inmaculado suelo. He visto como se alejaba de aquí un mono. Lo haría él. A mí no me la da. Chao, chao. Chao. Sí, yo también. Jeje. Vale. No tengo 3 plátanos, ¿no? ¿Cómo que tengo 2? Ah, vale, tengo el otro aquí, vale, vale. ¿Jugaste al Igor Uikokahony? No sé cuál es, Santos, no tengo ni idea de cuál es. Me he sanado. Como le he dado a 3 plátanos, ahora me sigue. ¡Ey! ¿Por qué no me sigue? ¿Por qué no me sigue? No entiendo, ¿por qué no me sigue? ¿Había que darle 3 plátanos? Me falla algo, no sé qué es. No sé qué me falta en el mono, ¿eh? No me acuerdo. ¿Qué tal, Iván? No sé qué me falta en el mono, no sé si... Buenas, Vicente. No sé si por el chat algunos acordáis porque yo no me acuerdo. Ah, pues no tenía ni idea, Miguel, del juego. Vale, ahora tenemos la barca de remos, pero no entiendo por qué el mono no me sigue. Le he dado 3 plátanos. Hay que tirar más bananas. Vamos a probar, a ver si caen más. ¡Hostia, Hollywood Monsters! ¡Qué bueno que era! ¡Hollywood Monsters! No, no se le puede volver a dar otra vez. No, no se le puede volver a dar otra vez. No se le puede dar otra vez. Si me antes de acceder, Sweet Pig era muy bueno también. El 1 y el 2 es probable que más adelante los traigamos en el canal, seguramente. No se le puede volver a dar otra vez. No, no puedo usar la barca, al menos. Pero no sé cómo hacer que el mono me siga. La verdad es que no tengo ni idea. Oh! Porque... Y si me sale... Gracias, maestro. Donde hay que empezar de ahí. Eso es la verdad. Honorable. No, no le voy a la distancia. No, no le voy a dar la distancia. No quiero verlas de ella. No, no, que sea... No, no, no le voy a... No le voy a dar la distancia. No le voy a dejar que rave un poco. No le voy a disfrutar de la barca. No, no. ¿Qué bueno? Ya le he dado tres plátanos, Carlos. Los únicos tres que tenía. Pensaba que eran suficientes, pero veo que no. ¿Qué aníbales? ¿Comes esos? No pienso devolveros vuestra llave de la cabeza de mono, hasta que no me devolváis mi recoger plátanos. Germán Totrot. Ah, vale, que se podían coger más plátanos, es verdad. Es verdad, es verdad. La famosa escena. ¿Qué es eso? Tengo Play 4, Tommi. Tengo Play 4. Play 4, Switch, Xbox One... Tienes mucha cara de venir a robar a los célebre caníbales de Monkia Isla. ¿Sais caníbales? Pues sí. Aunque últimamente hemos intentado no coger carne cruda, por razones de salud. Pero estamos más feroces que nunca. Sobre todo con los turistas que roban cosas como souvenirs. Bien, ¿qué tienes que decir por tu parte? Mira detrás de ti un mono con tres cabezas. Oye, ¿realmente te has creído que somos tan estúpidos? Se han girado, ¿eh? Yo no insistiría en tu lugar. Y aparece de verdad. ¡Ja! No vamos a caer otra vez en ese viejo truco. Creo que te cobremos ahora mismo. A no ser si nos pudiesen dar algún tipo de ofrenda. Algo que pudiésemos ofrecer al gran mono. Quizás nos convertiría en que nos metiésemos en el estofado. ¿Y bien? Tu caldería es insignificante para la gran mono. Sí, yo también la cambié a la Play 4 Pro. Red Dead Redemption tengo todos los logros del juego. Lo tengo al cien por cien incluido DLCs. El pirata fantasma Lechak protestamos por tu adquisición de nuestra antirraíz Voodoo. Sabemos que es peligrosa para ti toda tu tripulación, pero nos la han robado los caníbales de Monkei. Muy útil que esté aquí la nota. No me acuerdo cómo nos teníamos que llevar el recoger plátanos. Me encantaría taparme ese tipo. Piensa en tus arterias, por lo que más quieras. Somos caníbales. Sí, pero al igual que todos, los caníbales también tienen que vigilar su colesterol. Como tenga que comer más fruta. Vale, ahora tenemos suficientes plátanos. Y ahora creo que sí que nos seguirá el mono. Tal vez no hay más fruta. Solo estoy hablando de un enviado en la torre. Pero creo que también estamos hablando de un enviado. No, no, tal vez que no tenemos el enviado. No hay aprecio. Hay cuales, por lo tanto, no tenemos que ir al escuadrera. No te preocupes si no tienen más fruta. Si no tienes más fruta de plátanos. No hay que tener el enviado de más fruta. Parem el enviado. ¿Estás en un enviado? No hay que tener los enviados en este equipo. Si, ahora me sigue. Ah, ahora. Vale, el mini ídolo lo tenía que entregar ahora a los... A los caníbales. Pero no me acuerdo de la parte del recogeplátanos, pero necesitamos la llave. El recogeplátanos realmente es importante. ¿Qué ha pasado? Se me ha bugueado, tío. Se me ha bugueado. Estaba, pero no estaba. ¡Qué fallo más grande! Si, el retraso de la red de Redemption 2 merecerá la pena. ¿Qué tal, Eternal Lady? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eternal Lady? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eternal Lady? 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 Cuídame. Sí, pudiste ser que yo iba a juntarte. ¿Qué tal, Eternal Lady? ¿No a mí me deje? ¿El qué, Vicente? ¿En las opciones del juego el qué? ¿Qué hay que tocar? ¡Anda! ¡Esto es impresionante! ¡Cara Limón! ¡Mira esto! ¡Oh, qué bonito! Simple como uno de los míos y pequeño como los míos. Y pone fabricado por cara limón, ¡igual que los míos! Deberíamos llevarlo al gran mono. Sí, estoy de acuerdo. Estamos muy agradecidos por este regalo. Pero, Vicente, ya lo he tocado antes. ¿Qué tengo que poner exactamente? Porque lo he mirado y no me dejaba, ¿sabes? He mirado, he toqueteado cosas, pero no... Lo del sonido no me lo reproduce. ¡Anda, mira! A ver, ahora lo probaré porque no sé por qué. Yo creo que está activado, pero... A ver... ¿Sabes? No sé por qué. Un segundito de nada, ¿eh? A ver... No sé por qué. A ver... Y hacer una alarma. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Pero no. No sé por qué. No sé por qué. No hay ningún zoom font, imagino, ¿no? No veo yo nada. No sé por qué. No sé por qué el sonido no lo reproduce. Tengo la música perfectamente emulada con Roland MT-32, que le bajé hasta unos plugins y todo, pero en eso no me lo ha reproducido. ¿Tiene tela que la llave de cabeza de mono sea un palo de estos de los oídos? No sé por qué. 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 Lo sé por qué. Lo sé, necesito la cabeza brújula. Pero es que creo recordar que había que perderse una vez, al menos. ¡Pedalano me deja volver! ¡No! 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 le pasa a un poco... ¡¿qué hace la risa?! ¿qué tal se hace? ¡¿y luego?! ¡¿sabéis?! ¡manita arriba si te está gustando! ¡¡Venga, orgolleta, descansa! Cualquier produits existen. ¿No entiendes? No entienden el valor. ¿Se puede ver que regalamos la espera en la tarde con Final Fantasy? No entienden las cosas. Red Dead Redemption 2 tendrá un juego de tira. El 1 ya lo tenía y era muy bueno. Tiene una de las cosas que lo pagamos. ¿Va? Ya no. ¿No te qué interesa? Cada uno dice que solo seré civilizado Estoy buscando a 30 piambres de una mujer Tienen un montón de cabañas y solo salen 3 Si, no ha subido casi la vida y el monje tampoco Escondido en algún lugar de las catacumbas Es un lugar diabólico donde retumban los quemidos de las almas torturadas, atrapadas Donde sangran los muros y el aire es espeso con el rancio Joder, no me da tiempo ni a verlo Los trocitos le hacían cola No, no me da tiempo ni a verlo No, no me da tiempo ni a verlo ¿Son estos no los que nos dan la cabeza del navegante? Sin la... Oye Coyaludus de... Joder, que ha de nombre más raro Ah, del navegante Veo que está confuso con nuestro dialecto nativo Bien Al menos podríamos decirle lo que hace la cabeza Verás, eres un instrumento de navegación Es una cabeza Antiguamente he estado unida a un navegante La hemos mantenido con vida para así poder aprovecharnos de su innato sentido de la orientación Es imposible atravesar las catacumbas sin la cabeza Pero solo tenemos una y no te la pensamos dar No tenemos nada que poder ofrecerte Qué pena, después de haber notado ese ídolo Puedes venir a visitar el gran mono para ver a tu ídolo cuando gustes Sigue el cana limón ¿Qué decías sobre las relaciones tropicales? Verás ¿Y ya está? No puede ser ¿Y dónde está la cabeza? ¿Qué hay que hacer entonces? Podría ser una trampa Pero no puede ser Necesito la cabeza ¿Que tengo que ir a hablar con Germán? ¿Que tengo que ir a hablar con Germán? ¿Que tengo que ir a hablar con Germán? Es que no se me ocurre ahora El recoger plátanos ya lo he cogido Lo que ahora no sé es como cogerla La cabeza Hola Hola ¿Qué sagen? No sé ¿Quién está aquí? ¡Estos chinos! ¡Iti» Alguien me ha seis ¿Lo apagó bien? ¡Nosito dos! ¡ będziemy Bueno, espérate. A lo mejor tendría que volver a hablar con él. Si, me han desarrollado los caníbales en la choza, estoy en el momento en el que necesito la cabeza del navegante, pero no me acuerdo cómo se conseguía. No, no puedo hablar con él. No puedo hablar con él. ¿Tú estás en el momento? Tengo que hablar con él. ¿A los Slimes no he jugado? ¿Qué tal? Creo que hay que darles el ídolo o el recogeplátanos, ya lo he hecho, es un folleto, ¿pero a los caníbales o a Germán? Bueno, pues sí, muchas gracias al chat. Esta cabeza está en el Timblewind Park y sirve para conseguir el trofeo que os comentaba. Es exactamente la misma cabeza. Disuelve fantasmas. Sí, algunas las leo, Mauremis, pero hay algunas que no me da tiempo leerlas y entonces no lo leo siempre. Por cierto, buenas, Mauremis, que no te había dicho nada. Yo me lo pasé sin guía sin internet porque no había internet en aquel entonces, ¿eh? ¿Qué tal, Lorzax? ¿Tú duermes? Yo duermo poco. Yo duermo poco. Cuatro o cinco horitas al día ya tengo más que suficiente. Y si duermo más, luego me encuentro mal, imagínate. Cuatro o cinco horitas al día. Cuatro o cinco horitas al día ya tengo más que llegar con ese himno. ¿No? 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Y llegamos. ¿Me podrías dar ese collar? No, pero gracias por preguntármelo educadamente. Puedes pedirmelo de rodillas, pero no te lo pienso dar, por favor, por favor, por favor. ¿Puedes hacerte Curse del Monkey Hill en el mejor de toda la saga? Para mi el mejor es el 2, Roberto, por favor, por favor, recubierto de nata. Vale, Yorika, toma. Oye, ¿de qué te sirve un collar si no tienes hombros? Vale, estamos en la recta final del juego. ¡Como hay que hacer un collar de las especies del conocire, pero de que por favor dices... ¿Puedo estar presente en esas asombles? ¡Así es! Esta es la parte que hacía ruido. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles, ¿verdad? No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No me acuerdo de qué servía la jarra de Kroos. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. No sé si me acuerdo de estos ruidos horribles. Vaya, mira, lo estaba bromeando. Aquí está. No era tan mariquita después de todo. Mirá, pues vayamos a hacer el potingue de raíz fermentada. Y el mono de tres cabezas otra vez. No soy tan mariquita después de todo. Y se como plata. Y en plan de muy bien. Ahí este tentacle molaría también, sí. Un chorrito de esta cocina y si aún te sobra un poco, sabe divinamente con un poco de helado de vainilla. Buena suerte. Buena suerte. Gracias. Pues hay que volver. La remar desesperadamente. ¡Ay! Casi me matas del susto. Baduch. ¿Qué ha pasado con el barco? Se han ido todos a la boda. ¿Dónde es la boda? Hay una iglesia preciosa. Hay una iglesia preciosa en Melee Island. Se dirigen allí. ¿Se va a casar con la gobernadora? ¿Se va a casar con Melee Island? ¿O no? ¿Tengo que perseguirles? ¿Tengo que detener esa boda? ¿Adiós? Bob. ¿Qué haces aquí? ¿Se conocen? ¿O he perdido el barco que iba a la boda? ¿Oye? No hay problema. ¿Podemos coger el mío? ¿Era un náfrago? ¿Era un náfrago, eh? ¡Ojito! ¿Oye? ¿Me podrías llevar a Melee Island? Te dejaré mi barco si prometes que me rescatarás con él. Vale. Vámonos. ¿Ves? Si no destruías tu barco, creo que volvías en tu barco, pero como lo hemos roto, nos tenía que salvar con el barco. Es una paranoia, ¿verdad? ¿Ahora jugo un juego de Dalek? A mí me parecen mejores desarrolladores de aventuras gráficas que quedan. ¡Son muy buenos, Javi Romero! ¡Son muy buenos! Nos hemos quedado con los doblones y la botella mágica. ¿Le apetece una cerveza de raíces, señor? Pero parece que solo se escucha algunos sonidos, porque yo creo que esto tenía sonidos también. No sé, es muy raro. Matando fantasmas. Si os gusta el rollo de aventuras gráficas, quizás más adelante sí que jugamos Life Strange. Si hubiese alguna causa por la que esta pareja no pueda unirse en ese grado matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¿E Veas a la tibia? ¿Así que mujer hay? Si, la tibia tiene una tibia ahora está todo el camino. No quiero ignorar. No creo que eso la tibia, pero como lo dudes스 todos anthony jamás recibiéndonos... Los coatanos tambiénадan las FARCAS y el trasteo, ¡Elysian! Si tú eres aquí, ¿quién está en el vestido? No les asustes. Tienen mi botella de cerveza de raíces mata fantasmas. Ah, ya la cojo yo. No, no. ¡Ahh, no! ¡No! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Ahora lo tendré que perseguirles para recuperar la botella! ¡No! ¡Si te atreves a enfrentarte conmigo! ¿No puedes creer que te odia hace? ¡Por favor, no me mates! ¡Espisos estén! Sí, el yvro estrenge está gratis en la play. Estoy cargado de goma 2 y explotare si intentan matarme. ¿Eso es? ¡Me estás hartando! Lo tengo que pensar en ti. Discutámoslo tranquilamente. ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Teprenderé! Ya queda bien. ¡Qué rita! No me acuerdo que había que hacer. ¿Qué tal, socio? Solo que me di cuenta de que es un hombre que ha recorrido el mundo. Un hombre que reconoce a una ganga cuando lo hace. ¿Qué? ¿Es un hombre que reconoce a una ganga? ¿Es un hombre que reconoce a una ganga cuando lo hace? Y acabamos el juego, y el Mario Luis Superstar Saga no crea un sabor. ¡Hemos matado a Lechak! Repetición de la jugada. Ahora sí que se escuchan los ruidos, ¿eh? No sé por qué antes no y ahora sí. No sé por qué. 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 Este momento es mítico. Lechak era un tipo pervertido, repugnante, resbaladizo y un presil. Pero diré una cosa sobre ello. Fue precioso verlo explotar sobre el oscuro cielo de la noche. Fue muy romántico. ¡Juan Manuel, déjame el nombre en los comentarios cuando acabe el directo! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! Hay más en el chilinguito de esta. ¡Vaya! Espero que esté bien. ¡Jajaja! ¡Me encanta esa canción! ¡No pague mucho suerte! ¡Estamos cerrados con los canáboles! ¡No puedo dejar de pensar en que Gibros fue el responsable de que C. Petrusco un dieselbarco! ¡No, hombre! No. ¿No? No, hombre. No pagues más de 20 euros por un videojuego. Es un gigante que podría ser la equivalencia a no paguen más de 20 euros por un videojuego. ¡Ot variety! ¡No puedo dar un mensaje! ¡Pero no puedo ganar el orphanage! ¡¡Quieto! ¡Lo he dado! ¡Me estáis nervioso! ¡Si por aquí! ¡¿Me gustas! ¡Me gustas! ¡Hasta luego! Gracias a todos. ¡No hay nada más! ¡Qué edad tengo, verdugo! ¡Verdugo, casi 29! ¡En agosto hacemos 29 nosotros! Este juego salió cuando yo tenía tres años, más o menos, que lo tenía mi hermano, y lo veía jugar, y luego jugué yo, más adelante, con mi Pentium 133 MHz, ¿sabes? ¡Qué recuerdos, macho! Te pones a pensar y eso es una carraca de estas que flipan, ¿sabes? Bueno, ya sabéis, una manita arriba, si os ha gustado el juego, si queréis más aventuras gráficas en el canal, ya hemos tenido Timbleweed Park, ¿quién por fin ha comprado un 286? Yo, esos ordenadores tan viejos sí que no lo tuve. Pues eso, si queréis más aventuras gráficas en el canal, como el Monkey Land 2, un Die of the Tentacle, algunos juegos de estos antiguos, ¿por qué no? Un Runaway o un Hollywood Monsters, este tipo de cosas, ¿no? Juegos siempre antiguos, aventuras gráficas actuales, la verdad es que juego muy poquitas o casi ninguna, pero bueno, que también se pueden llegar a mirar, ¿no? Pero más adelante, porque ahora estamos con Final Fantasy por las tardes, y por la noche, no sé qué haremos. Pues recordad, sobre todo para los nuevos, que los directos son por la noche, martes, jueves y domingo, con lo cual el siguiente de por la noche sería el jueves, y que los lunes, miércoles y viernes hacemos por la tarde, ¿vale? Así que mañana toca Final Fantasy, que el viernes también tocaría, seguiríamos con Final Fantasy 1, y este jueves, no sé qué haré, quizás os traiga algo más, también algo retro, algo antiguo, quizás que empezamos con Kingdom Hearts 2, no estoy 100% seguro. Así que nada, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarme en esta maravillosa aventura de The Secret of Monkey Island, y habrá más, habrá más, segurísimo. Así que nada, ya sabéis, como os he dicho, manita arriba si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y si queréis más, sobre todo si compartís el vídeo por vuestras redes, ayuda un montón. Si, si, sí, sí, para volver a dicha hora motivación para un lugarooo, nada más, pasad vos una buena noche, tarde o día, depende del momento en que lo estéis viendo. Gracias por acompañarme en esta aventura. ¡Nos vemos mañana!